ok gente pues ya estamos en directo bienvenidos un día más al canal bienvenidos a otro directito de zombies estamos hoy por aquí black ops 2 en pc y bueno como estáis viendo en el título vamos a estar haciendo el list de transit vale con con mod en solitario porque vamos a hacer el lado de maxis que ese sí o sí necesitamos de dos a cuatro players y bueno con un mod pues lo podemos hacer en solo en solo sin problemas así que la noche de hoy o bueno tarde o mañana desde donde lo estéis viendo estaremos dándole a tránsito un saludo por ahí bienvenidos bienvenidos y ojalá el boji apix samuel también warrior muy buenas 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 y a él también por ahí bienvenido el lado de maxis lado de maxis estaremos haciendo picking bienvenido y buenas alexander y pito también muy buenas de hay que empezar si hay que darle no empezamos ya de directa de una edwin y ni ni saludo ni nada nada edwin al al lío edwin algún día enchufaremos directo y será ya el final sabes a enchufar directo ya en el en el momento en el que completamos el easter egg y ya está dos segundos y listo completado e ejemplares hombre cuánto tiempo sin verte bienvenido qué tal cómo estábamos también de hecho ya deberías estar en el último paso claro claro efectivamente efectivamente en el 1 de abril alejandro también buenas bienvenido a ver como siempre ya sabéis estaremos en en varios bueno en dos plataformas al mismo tiempo y habrá varios directos aquí en youtube vale en youtube habrá uno vertical y otro horizontal bueno elegir el que más os guste el que os vaya mejor ahí ya a gusto de cada uno qué tal la semanita en general ante todo la educación muchas gracias sector pues bastante bien bastante bien lo que pasa que el fin de semana no he podido descansar y ando un poco con las baterías uff ahí ahí pero bueno y te quitaron el xbox hombre si rompes el control pues normal que te quiten el xbox algo habrás hecho alguna cosita habrás hecho para que te quiten el xbox es en solo es en solo creo creo que lo he puesto al final es que no sé si lo he puesto al final en el título déjame mirar y sí sí que lo he puesto vale vale que hay veces que pienso digo ah podría poner esto en el título y luego no lo pongo es en solo es en solo lo siento un culpa de él sí sí que me horizontal o team vertical bueno el otro quiere una guerra de ferrodri también muy buenas bienvenido a ver por aquí tenemos esto hecho es otro también perfecto conectado y nos falta esto de aquí verdad sí está ahí está ahora sí que sí lo tenemos todo usas algún archivo para jugar también como algún archivo algún modo los más que tenemos puestos son bueno es el sin niebla el contador de zombies y el poder hacer el eastergen solo el resto de cosas es lo mismo es exactamente lo mismo no te explota el pc bueno de momento no explota ya sabéis si el directo se apaga de golpe ya ya sabéis por qué gillian muy buenas bienvenido que mando tienes el de xbox ahí estamos ahí estamos y gracias por esos follows también el mundo va a explotar o qué dices qué dices bueno pues intenta que no por favor al menos me gustaría ver el color útil de este año al menos me gustaría verlo buenas luís guay bus también pues kilian aquí estamos hoy vamos a estar haciendo el lister de transit lado de maxis que muchas me dicen es que antes siempre estás haciendo el directo a ver qué le voy a hacer me gusta más el lado de retofén pero ese tener razón hay que hacer también el de maxis que si no el pobre se siente solo me muy buenas un saludo como también dani bienvenidos bienvenidos un tú 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 qué temazo que maldito temazo allí es verdad si me olvido de enchufar en lo he hecho demasiadas cosas me olvido de poner el otro y no me avisáis y no me avisáis que mal un momentito problemas técnicos falta esto así 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 y así y en teoría ya está ya está todo solucionado let's go hasta ya está norte también muy buenas todo bien todo correcto y yo que me alegro ahora sí que sí ahora sí que sí estamos redis ahora sí después de turn to transit no me ha gustado lo estuve comentando ayer en el directo y luego lo probé cuando 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 salió la mañana bueno lo publicaron aquí por la madrugada y lo estuve probando y no 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 me convenció no me convenció a ver cómo es el mapa complejo pero no me no brandon muy buenas mate que también bienvenido vamos por aquí ya está completa el dispositivo buenas panquecito también un tránsito bien fresco de ramano jesús saíd bienvenidos por ahí un día más exacto un día más más zombies que con los que acabar nos llevamos la pieza hola qué tal cómo estamos cuánto tiempo cuánto tiempo de vernos montó la pieza en el bus o la montone en la cafetería donde la montamos va dejo elegir que por aquí me ayudas a completar el easter de transit en ps3 o la play 3 la tengo ya guardada está capuzqui lo siento no es que esté rota pero sí que ya funcionaba mal entonces ya la guardé y sabías no sabía que había directos y lo dicho estamos por aquí en directo los martes jueves sábanos y domingos a esta hora os acabamos de empezar y os acabáis de conectar al directo hemos empezado justo ahora así que por aquí en el bus en el bus vale pues lo pondremos en el bus hombre triple z bienvenido si esta construcción operará correctamente y la respuesta ayer con guarda hoy trans y se lo he dicho le vamos dando un poquito black ops 1 blancos 2 blancos 3 blancos 4 cold war un poquito de todo no tenemos que hacer la no tenemos que hacer vamos a hacer el lado de maxis vamos a hacer el lado de maxis vale entonces no es necesario hacer este el arma especial y todo lo único malo de transit es que no hay patas rompe control voy a echar a patadas y ahí sí que vas a tener patas como se hacía para que venga el bus el bus va a su a su bola hombre renato bienvenido un saludo y muy bueno para los zombies los saca desde tu catálogo actualmente si hasta la temporada 2.5 si ya hicimos un directo así en plan en plan medio despedida medio nos vemos después y hasta buenas alexander también hoy empezaste antes no vale si empezado 10 minutos antes bueno 10 minutitos antes hemos empezado vamos por aquí y mira aquí tenemos la parte delantera y todo estoy conservando energía de muchas formas transit que recuerdos eh una joyita david el pan argentina muy buenas bienvenido también llevamos mod sí porque vamos a hacer el lado de maxis y el lado de maxis necesita sí o sí de dos a cuatro players entonces le tenemos puesto un mod que nos permite hacerlo en solo en vez de necesitar dos turbinas pero claro para este para el easter egg de maxis necesitas dos turbinas y sólo podemos llevar una entonces el mod lo que hace es que en serio me he vuelto para atrás el mod lo que hace es que con una ya no sirva la visibilidad es casi nula qué mods hay pues contador de zombies sin niebla y easter egg en solo hay tres mods el de richtofen sí que se puede hacer en solo el de richtofen se puede hacer de uno a cuatro players pero lo he dicho hoy venimos a por no me da tiempo no nos vamos con ted si ted tira pues vamos con ted en youtube tenéis dos directos el horizontal y el vertical elige el que más te guste entrando en mi perfil de youtube te salen los dos te salen los dos al mismo tiempo y lo dicho elige el que el que más te guste supongo que te habrá notificado el otro no me acuerdo del nombre de este juego call of duty black ops 2 black ops 2 venga frikin tú puedes poquito a poco poquito a poco va tú puedes lagabits bienvenido también bienvenida quiero verlo boca abajo pues dale la vuelta al móvil has pensado de hacer el desafío del 100% en algún custom lo pensé en leviatán porque en leviatán hay bastante bastante easter egg secundario pero ya veremos ya veremos el que no bueno no sé me gustaría hacer el desafío del 100% en en gorok krobi pero no sé cómo lo veis como veis a lo que aquí oye nada esquiloso también bienvenido hombre saludos desde españa catrón mariana gracias por suscribirse y gracias también ojo un dino pero bueno primera vez que veo un dino muchas gracias Kevin por ahí ZR si pues es eso no sé si lo haré el martes no sé si lo haré el jueves noto esto muy alto estoy hablando y los los bichos me están dejando sordo noto esto muy alto vamos a bajarlo un poquito más ahora mejor gracias es que estaba hablando y cada vez que chilla un bicho esto no no me escuchaba ahora sí vale pues es eso no sé si lo haré el martes el jueves pero sí que me gustaría hacer el lo he dicho el desafío del 100% en gorok krobia en gorok krobia y hay bastante bastante chicha y el zombie son los próximos que sacarán eh gulf war o bueno lo que sería la continuación de black ops cold war pero gulf krobia es oficial o eso no tiene que ver nada por mi claro que sí hazlo aunque al ser 100% será desbloqueando las armas cuerpo a cuerpo no es compatible ahí está la cosa hay cositas que no son compatibles hay cosas en los desafíos del 100% hay cositas que no son compatibles y eso es una claro esto muchas gracias por ahí Tania Clay gracias por suscribiros bienvenidos disfruten de esa Raygan hombre triple caja triple Raygan ahora veamos si mi talento en la ingeniería vamos aquí abrimos esto ¿por qué no? ¿por qué no son compatibles? pues porque básicamente empezaríamos el mapa en ronda 20 ahí estaría el problema ¿sabes? el problema sería que empezaríamos con el mapa en ronda 20 no es compatible gracias por el corazón por cierto desafío del 100% en el nash de un totem es como en Revelations en Revelations pasa algo parecido en Revelations también tienes las armas cuerpo a cuerpo claro si haces las armas cuerpo a cuerpo y luego pretendes completar todo lo del mapa no 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 es compatible ¿qué vamos a hacer hoy? el easteret de Transit lado de Maxis entonces hemos dado la electricidad y la hemos quitado hemos dado la electricidad y la hemos quitado y ahora pues tocará me gustaría tirar de banco la verdad un poquito pero bueno venga que vaya bien te reto a hacer la Thunder no forma parte del easteret buenas que bien Verdan también de normal en esas zonas hay niebla no sé pero lo he dicho en PC espérate vamos a poner aquí en F V lo activamos y R para baja 0 no 0 no 1 ahí está así es como se ve así es como se ve entonces en PC lo he dicho como veis hay un par de comandos que hacen que no haya niebla yo personalmente lo he dicho lo prefiero sin niebla porque se ve más bonito no es que cambie mucho la jugabilidad el camino me lo sé con niebla o sin sí o con niebla o sin niebla o sin sin con niebla o sin niebla yo me me sé los caminos entonces los cabezones van a seguir saliendo lo único que cambia es el aspecto visual y ya está que enorme diferencia ¿verdad? adiós el pan argentina ha estado dos minutos yo creo que es nuevo récord ha aguantado en el directo dos minutos de locos master bienvenido también un saludo sin niebla mejor claro sin niebla mucho mejor y 3 gente y 3 a ver tengo dineritos tenemos dineritos aquí en el banco que muchos me dicen oye como ronda todo así bueno pues mira ves estoy sacando dineros de aquí de aquí no no hay más no hay más entonces vamos a abrir un momento aquí damos esto la electricidad está y me lo pillo a ver si consigo vale el stamina se queda activado perfecto vamos por allá yan de león bienvenido también finks un saludo charlie buenas buenas bienvenidos a ver y esto me saldrá o no me saldrá y no no me salió lástima bueno stamina sí que lo tenemos activado una sí y otra no aunque igual lo hubiese preferido a la inversa pero bueno lo hubiese preferido a la inversa pero bueno bien hecho ahora no pero ahora necesito esto por aquí y perfecto vamos a por el revive quita la nebula o me voy ah pues bueno que vaya bien iglu gracias buenas Alberto también bienvenido aquí el ultimatum ¿sabes? o sea por favor por favor vale pues por aquí nos pillamos un 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 y no no tengo una aquí por casualidad no 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 creo es una olimpia es una olimpia bueno no pasa nada mejor sin niebla ya ya si yo lo tengo dicho lo tengo dicho el tema de la niebla al final es es cosa visual ay 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 fuera y fuera al final es es visual no es nada del otro mundo le falta niebla es lo es lo que digo yo espero que claro cuando remastericen este mapa si es que lo remasterizan ¿no? pero sabemos que es un mapa muy querido por la comunidad y mucha gente pide que que Treyarch lo traiga de nuevo oficial ya sea el siguiente Call of Duty Zombies y y todo esto entonces yo espero que haya más niebla todavía porque claro aquí la niebla es de baja calidad ya el juego tiene más de 10 años y necesitamos niebla 4K necesitamos niebla 4K necesitamos la niebla 4K caranda muy buenas un saludo si hay rumores de un remaster de Black Ops 2 efectivamente hay rumores lucecita muy buenas un saludo también Javier por ahí una duda el Call of Duty de 2000 World War tiene easter egg algún mapa zombie The Rise The Rise es el primer mapa así con easter egg bastante sencillito dispara 4 cosas y ya está buenas David Néstor también niebla de calidad para todos exacto 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 necesitamos niebla de lo he dicho 4K que se vea o sea que no se vea mejor dicho los mini easter egg de Sinonuma es que volvemos a lo mismo si si cuentas radios y códigos o si Nance Der Un Totem bueno Nance Der Un Totem tiene el primer easter egg musical es la la radio luego en Black Ops 1 le pusieron también uno con los barriles pero con lo dicho easter egg así de varios pasos y conseguir trofeo pues pues es The Rise las piedras de Kino ya Kino es después Kino es después claro no 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 me atropelle buenas Gonzalo también vamos yo creo que lo de la niebla y efectos así en los juegos suele ser para ocultar fallos en el juego no bueno aquí en este caso es porque el mapa es muy grande y va cargando a medida que avanzas vale entonces sobre todo se ve en en el en el maizal se ve se nota muchísimo por dicho en el maizal ahora iremos al maizal y ahí es donde más se nota como como carga si conseguimos un franco tirador todavía mejor a ver si conseguimos aquí alguna ermita voy a cumplir mi propósito en la vida mira la chico está bien que modusas para hacer los easter eggs en solo en los que están en plutonium para cotilador perfecto los que están en plutonium mira por ejemplo se llega a ver este árbol de aquí si yo me alejo mucho desaparece bueno al revés aparece la caja si que ha desaparecido bien rápido no a ti te necesito luego no ahora ahora no maldito no no hagas eso ya pero que hago como me lo llevo hasta debajo de la torre además no tengo veis este señor se ha adelantado este señor se ha adelantado au me mata otro rayito y estamos fuera vamos con con el bus y si se sube pues habrá que acusar hasta luego máximo no efectivamente estamos haciendo el easter egg de maxis entonces a este señor lo necesitamos luego no ahora no lo necesitamos ahora que objetivos traemos hoy pues hoy vamos a hacer el easter egg de transit lado de maxis en solitario lo dicho estamos en pc le tenemos puesto un mod que nos permite hacer el easter egg solo y a ver que tal a ver que tal claro ahora de momento mal ahora de momento bastante mal porque lo he dicho este señor ha venido muy pronto bueno ha venido antes de que estuviésemos preparados y lo necesitamos para luego no está mal este formato de directo bueno lo he dicho en youtube tenéis ambos tenéis el horizontal y el vertical hay dos directos y si entras a mi perfil lo puedes ver elige el que más te guste aquí no hay jumpscare no 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 el primero fue el de modder ¿por qué te digo por jugar transit? porque el otro día lo estábamos hablando en directo ¿qué es eso? no no suelo hacer mucho los el de richtofen sí que lo suelo hacer pero el lado de maxis no suelo hacerlo y bueno vamos a hacerlo para que el sniper más puntos más puntitos pues veis el tema de la niebla ahora aquí con fijaos es para ocultar como está desapareciendo el mapa ¿veis? por eso por eso hay niebla para que no veas esto claro si con la niebla no llegas a alcanzar a ver a ver todo esto cuando hay niebla tú esto no lo ves tú vas avanzando y cuando llegas está el maizal y todo pero claro sin la niebla si que llegas a llegas a a verlo por eso existe el tema de la niebla clip boom y a la luna el otro día me pasé por el horizontal más uno ojo os lo he dicho en youtube bueno estamos también en tiktok claro en youtube tenéis ambos formatos en vertical que es el mismo que tenéis en tiktok y si no hay lo horizontal me hace falta alguna bebida me hace falta las pens me hacen falta las pens podrías explicar por qué nasden totem está en trans y tiene lore sí este es un sitio un campo de pruebas de flecha rota esto es un sitio de bueno pues unas instalaciones que usaba flecha rota para probar experimentos y desarrollar cosas para prepararse en caso de que samantha montase un ataque zombie global para estar preparados entonces tienen sus zonas de experimentos sus cositas y también tienen su campo de entrenamiento que básicamente es una reconstrucción no es el nasder un totem original es una reconstrucción es como un escenario en el que entrenaban a sus soldados a los soldados de flecha rota contra zombies simulados claro entonces por eso está apartado por eso está porque es intentar replicar donde samantha atacó bueno atacó donde ellos creen que samantha atacó por primera vez que es nasden un totem por eso está nasden un totem en trans todo esto todo este pueblo y todo son unas instalaciones de flecha rota toda esta zona toda la zona esta de hanfor son instalaciones de flecha rota y en el caso del maizal pues tienen el campo de pruebas para los soldados y por eso mismo es que ocurren estas cosas a mi me estresan esos cabezones bueno está en el inicio nada hay que hacer TP pensaba que estaba aquí en pueblo pero que este no es un universo aparte esto no es Cold War estamos en Black Ops 2 ah muy bien he vuelto para atrás flecha rota que es una organización bueno el equivalente al grupo 935 o al grupo ascension o la división 9 ¿no? pero esto lo necesitábamos antes pero lo dicho es un equivalente a todas estas organizaciones que saben de la existencia del 115 saben pues todo lo poderoso que es y todas estas cosas creo que es hora de actuar me tienes muy feliz si juegas bueno primero vamos a hacer este luego ya veremos ya veremos primero vamos a intentar hacer este y si no activaste la electricidad ¿cómo te apareció el eléctrico? sí que la he activado pero la he desactivado claro la he activado y luego la he desactivado ya está buenas luigi también de rivals bienvenido eh garrido muy buenas el juego tiene fin hay forma de pasárselo no hay mucha gente he visto que mucha gente no bueno a día de hoy ya sí a día de hoy sí que ya tiene fin pero aquí originalmente era modo arcade o sea esto era sobrevive hasta que hasta que se te termine la partida ya está sin más luego sí que me tiro en easteres que termine la partida y todo esto pero originalmente el modo el modo de inicio es simplemente arcade tú sobrevive tú juega hasta que hasta que no no aguantes más ya está ¿por qué no streameas en Twitch? porque ahora mismo te estarían saltando siete anuncios mientras te explico el por qué haz muy buenas también una votación luego ¿pero qué te crees que es esto? ¿una democracia o qué? no 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 ya veremos ya veremos de momento vamos a hacer este en Black Osteres volvieron con ese estilo a cierto punto sí claro llegó un momento en el que el modo dejó de ser pues eso arcade sobrevive hasta que hasta que termines a completa una misión que normalmente esa misión es el easter egg sobre todo en Black Ops 4 en Black Ops 4 todos los easter eggs se terminan la partida y no sé a mí nunca me convenció eso vamos por aquí esto que va me hiciste lo de conseguir la raygan de la pared no puedo tengo ya la tengo la cuenta ya subida así que no se puede no se puede he probado digo a ver si por casualidad pero no para arriba buenas también David de cuántos jugadores es el mínimo para hacerlo en equipo este easter egg el de Maxis necesitas de 2 a 4 players necesitas 2 players mínimo el de Richtofen sí que lo puedes hacer en solo un poco complicado pero se puede hacer en solo pero sí sí el de Maxis el lado de Maxis necesitas 2 ¿por qué? porque necesitas 2 turbinas y las turbinas solo puedes llevar una entonces qué se va a hacer ¿algo a ver juegas aguantar rondas? sí es verdad nos queda pendiente la 50 de Nats ¿no? pero ¿qué fue? hace dos semanas estábamos por no me acuerdo qué mapa era no me acuerdo ahora qué mapa era que hicimos una 50 ¿qué mod tienes? sin niebla contador de zombies y easter egg en solo ¿por qué no se te activa el titán? porque si no está dada la electricidad las perks se apagan pero hay un pequeño glitch un pequeño bug para hacer que la perk aunque no esté dada la electricidad se mantenga que con stamina me ha salido pero con titán no y bueno el revive sí el revive en solo sí ¿qué hace la turbina? en la electricidad la turbina es un generador eléctrico entonces mira esto está aquí la ponemos esto funciona y se abre la puerta para eso para eso es para eso es tienes el platino en Steam no, no soy cazado a trofeos a ver es su momento gente que se está yendo de ahí estás muchas gracias a todos y a todas por suscribiros bienvenidos gracias por las suscripciones por los follows un saludo pobre poco se habla poco se habla y los corazoncitos y los likes también hombre estamos con teclado y ratón me acuerdo del arma especial de este mapa la thunder chip que mala es por favor nada que aproveche private Phil que aproveche que aproveche vale Ted arranca que tenemos que irnos hay que irse al maizal ya tenemos las PEMS ahora necesitamos estar en el maizal y que salga el zombie eléctrico vale entonces bueno muy importante también ahora es aguantar sin morir claro intentaremos intentaremos hacerlo bien Janet bienvenido bienvenido el zombie eléctrico que pasa si lo matas nada no vuelve a aparecer es es una lástima no te da una munición no te da ningún power up ni nada una lástima habla el chofer el gran Ted hombre uno de los mejores personajes solo ha salido en un mapa y bueno no mentira ha salido en dos mapas y es el mejor personaje que te puedes encontrar juegas customs de vez en cuando sé que me vas a decir que que han sacado un custom que es la estación remake y todo esto porque salió literal ayer y lo he estado jugando lo he estado jugando si le das golpes te echaba el bus y se saltaba la parada además también se saltaba la parada del maldito cerraba las puertas y decía ala se terminó esa es la tormenta que acompaña la llegada de la monstruosidad del núcleo vamos al maizal va de su noxima easteres cuando easteres cuando el easteres es cuando venga no me encia mirad el mapa como va cargando veis y por eso hay niebla para que no veas como de repente se genera aquí el maizal vale esta es mi parada gracias esta es nuestra parada y nosotros ahora ya nos vamos aquí esta es nuestra parada y nosotros ahora ya aguantamos aquí sin niebla mejor a ver que se ve mucho más bonito es lo que hablábamos lo que hablábamos y la diferencia se nota si es como que de repente no vemos no te das cuenta hasta que la desactivas de repente es como no veo cojiste el cuchillo y no no lo he pillado la verdad estamos bien estamos bien vale si yo hago así y hago esto así a ver cuántos zombies quedan buenas Lucas también si niebla al menos sabes dónde vas también 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 no se nota dice Alberto ya ya claro claro no se nota dice había forma de quitar la niebla no de forma legal no 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 estaría bien no estaría bien estaría bien mejorasteis el boost le hemos puesto la si le hemos puesto dos de las tres piezas es cierto que actualizaron Black Ops 2 si para arreglar problemas con los emblemas y el modo final pero bueno Lucas muchas gracias por por las rositas hombre bienvenido que te queda del easter pues mira necesito que salga el zombie eléctrico aquí así que lo que vamos a hacer es que cuando la tormenta la tengamos justo aquí encima pasaremos de ronda ahora mismo la tormenta está encima de granja y bueno tampoco tengo al último zombie necesitamos al último zombie pero es eso cuando la tormenta esté justo aquí encima entonces pasamos de ronda porque muy poca gente lo sabe muy poca gente lo sabe pero el zombie eléctrico pero el zombie eléctrico no aparece aleatoriamente ¿vale? zombie eléctrico necesitas obviamente tener dada la electricidad y luego que al pasar de ronda la tormenta esté encima de ti uno dos ahora me voy a matar no tú vas corriendo yo quería uno lento yo quería un zombie lento y ahora va corriendo oh está encima ahí está la habéis visto ¿no? vale no 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 es que ANSET se lo esté inventando que es así como funciona el zombie eléctrico así como funciona el juego vale tenemos la turbina puesta ahora necesitamos que este señor se au necesito que entres necesito que entres por favor vale au otra vez au por dos corre vale bien hecho vale lo tenemos ha dicho ha dicho bien hecho lo ha dicho luego no no se vale necesitamos ahora la turbina ponerla en una farola y si está 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 o sea si está está sin más o sea si lo hemos hecho bien en cuanto pongamos la turbina nos la acepta la ruta P de transit sí au y muy buenas bienvenido vale fuera fuera vamos a dejar un zombie muchas gracias por la rosa hombre que es eso de la tarjeta es para conectar las torres de los mapas y así poder hacer el super easter me da a mi que así me gusta lentitos ves esto es lo que buscaba antes esto es lo que buscaba yo antes zombie lento a ver último paso poner la turbina en la farola funcionará si me dejan lo sabremos ay que me matan solo tengo que poner esto aquí vale el sistema ahí está fijaos que bonita fijaos que bonita la torre encendida ahí lo tenemos easter egg de maxis completado muy rápido ¿no? ¿cuánto hemos tardado? 30 minutos y aquí tenemos la recompensa esta es la recompensa poca gente la conoce esta es la recompensa de haber hecho el easter egg un power up aleatorio que va cambiando ahora es un carpintero bueno ahora es un navaje instantánea esta es la recompensa por hacer el easter egg esto que termina desapareciendo también 42 minutos cuando haces el easter egg se queda encendido el mapa global y luego cuando pones la tarjetita entonces claro lo que pasa que esta tarjeta la tarjeta de transit va en el mapa de die rise esta tarjeta no va aquí no nos lo va a dejar no nos deja no es la tarjeta correcta porque la que va aquí es la del mapa de Burien que me estabais diciendo antes a ver entonces gente tocará hacer otro mapa si 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 tocará hacer otro mapa porque esto es muy ha salido muy fácil y no nos vamos a ir ya tan pronto o chapamos ya no no vamos a darle vamos a darle un un die rise un Burien hacemos saga de torres saga de torres lado de maxis haremos el de el de Burien Burien venga hacemos el de Burien me parece correcto vamos a dejar los dineritos en el banco vale vamos a dejar los dineritos en el banco y nos vamos a Burien así exacto así vemos a nuestro amigo Artur me mata sabía yo además que me me he equivocado es la salida por ahí no te vamos necesitamos llegar al banco guardar los dineritos no tan ronda 50 ahora después de después de hacer el easter venga una ronda 50 la mesa se monta en tránsito se tiene que montar en todos también en todos cada mapa tiene su mesa bueno cada mapa Burien y the rise claro hola hola que tal como estamos cuanto tiempo a dormir lo ponemos a dormir un rato los protes de transit al final mueren no eso parece mueren en el dark aether ¿por qué no tienes niebla? porque he hecho esto así y listo y ahora tengo niebla es que qué feo se ve o sea qué cambio con lo bonito que lo estábamos viendo antes ponen cuesta no es necesario alexander ya me lo habéis dejado claro es increíble jejeje jielco muchas gracias víctor también gracias por las moneditas hombre bienvenidos quita la niebla pues no ahora la voy a dejar solo porque me has dicho que la quite la iba a quitar pero me has dicho y he dicho va pues no solo por llevarte a ti la contraria andamos también por youtube lo he dicho en youtube tenéis dos directos tenéis uno en vertical que es exactamente el mismo el que tenéis aquí en tiktok y luego otro en horizontal que se ve bastante mejor no retirar no hay que depositar ahí está ahí está dineritos guardados zombies ya me pueden matar y ahí tenemos primer history completado jajajaja el lado de maxis he hecho muy muy facilito ¿no? muy facilito todo he leído todo demasiado fácil ansed reinicia de nuevo por favor no os preocupéis porque ahora nos vamos a barrio ahora nos vamos a barrio y ya está así que no hay problema también por aquí mapa aquí tenemos hecho el Israel inicial partida barit si depende de a quien le preguntes te dirá o sea te lo dirá de una forma u otra entonces ya aquí el nombre que prefiráis el que más rabia os dé ya ¿sabes? sin más sin más el que más rabia os dé ah mira somos Stullinger pues es una lástima porque Richtofen se va a enfadar con nosotros a ver si me acuerdo yo del de Max ese esa es otra hace tiempo que no la hacemos hace tiempo que no la hacemos casi caramelos y alcohol sí el mapa el script del easter de mob en solo ya funciona o sigue igual y he visto que le pasa a todo el mundo es lo dicho la nueva actualización la nueva actualización de aquí de plutonium ha roto ese motor esperemos que el de Max no esté roto hola que tal Artur ¿cómo estamos? ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿todo bien? te has dado un buen golpetazo te has dado un buen golpetazo amigo vamos corre corre huye no ves que tienes un loco acuchillándote el culo ¿quién juega? empecé decir ¿Samuel es tu ninja? ahí aquí va sacamos dineritos es lo que hemos guardado antes hacemos así y luego sacamos aquí todos aquí todos somos amigos ¿aún no? en realidad vale a ver también necesitaríamos por aquí esto que nos vendría bien esto nos vendría bien también vamos a dar electricidad bueno vamos a hacer todo cuidado con las brujas a ver no voy a entrar de una a las brujas imagina sacas todo el dinero y entras a las brujas lo pierdes todo como es que son de arcoiris porque igual que esto es nevado tengo las texturas del mapa cambiadas tengo las texturas cambiadas estamos en PC por eso no es que sea un istre vale tranquilos no os habéis perdido nada no os habéis perdido nada tranquilos tranquilos pam 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 oh a la primera let's go let's go oh va la bomba de tiempo oh vamos eh rayo mar 2 va si sale la mar 2 tenemos clip si sale la mar 2 tenemos clip y una casi casi el mod menú eh increíble el mod menú madre mía eh a ver esto por aquí me lo llevo y también abrimos esto y me llevo el bowl lo necesitaremos para el paso de los carteles a ver por aquí le damos su alcohol ahí primero abierto es un perma perk creo lo del osito encima de la caja así es un perma perk ¿en qué juegas? ¿en fácil o difícil? eh normal en normal o sea la dificultad base más aún si lo pones en fácil se desactiva el easter egg no puedes hacerlo luego mucha gente me viene preguntando oye no me funciona el easter egg no a mí no me funciona el easter egg no sé ¿qué hacks usas? y no es que lo pongo en fácil y no me funciona ah bueno pues claro a lo mejor ese es el problema si lo pones en fácil los easter eggs se desactivan no funcionan buenas Raúl bienvenido hombre hace lo mismo Marker que grande tu compa que grande tu compa a ver por aquí listo vamos a darle también energía esto vamos a pillar por aquí Volturide también necesitamos la batería bueno damos esto déjame y que no quiero no quiero acabar con los zombies si se ponen muy pesados habrá que acabar con ellos cuando era pequeño jugaba que era lero ibas dando embestidas ¿no? vale esto va aquí aquí está la batería y abrimos también aquí hay que abrir las zonas básicamente hay que abrir mapa ya está sin más aunque bueno ahora que lo pienso ahora que caigo no tendremos que hacer los switches entonces no hace falta abrir todas las barricadas claro lo que sí que hace falta es abrir aquí abrir aquí y y y y y esta pieza esta pieza me la llevo y la ponemos aquí le diremos le diremos a nuestro compa que 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 se encargue pues con el plutonium sí estamos con el launcher de plutonium porque si no lo he dicho este este custom ay este custom perdón este mapa este mapa no no podríamos hacer el easter egg en solo para aquí necesitas cuatro players ángel por cierto gracias por la rosita kill me también muy buenas por ahí buenas buenas es el premaper del osito básicamente te da probabilidad de que salgan mejores cosas en la caja no significa que no te puedan dar cosas malas porque mucha gente lo asocia a que ah no si esto no funciona porque me da por ejemplo los balísticos no 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 funciona así simplemente hace que sea más fácil que te den cosas buenas en la caja el banco funciona en offline en plutonium si en lo que es normal no lo que es normal no funciona vale esto que me he olvidado que me tengo que poner el 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 abecedario para un paso más adelante entonces me lo voy a preparar por aquí me lo preparo por aquí ayuditas de la imagen ahí está porque luego viene un paso de abecedario y es un poquito complicado así que Mr. Jack bueno en realidad no es no es complicado no es complicado lo que pasa que te lo te lo tienes que saber de memoria y no me lo sé de memoria así que pling aquí está otro hecho mmm saíd eh 5000 ¿qué te parece? barato ¿verdad? jejeje tienes razón Enos toda la razón vamos por aquí pling luego tenemos que romperlos y el cristal era creo que no cristal no era lo que lo que compartían creo que era el hilo y la y la antena me suena me suena me acuerdo muy bien de las piezas bueno iremos tirando iremos tirando poquito a poco mmm por la lista de los pasos en pantalla no 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 porque es bastante largo y creo que en la pantalla solo se verían las listas quizá lo necesite luego mmm ahora lo que estamos haciendo es montar la guillotina ¿vale? la guillotina y bueno hemos cargado los orbes eso que luego hay que romperlos entonces para la no la guillotina no la orca perdón para la orca necesitamos la batería que la había pillado la iglesia el hilo que lo acabo de pillar necesitamos una antena y una bombilla una antena y una bombilla que la bombilla está ¿cómo funciona? ahora esto ahora la bombilla está aquí arriba mmm aquí está y la antena está aquí abajo es la pieza que digo que comparte con el easter de Richtofen y ya que estamos por aquí me voy a pillar el revive mmm tenías que tirar como 10 cajas en una ronda sí efectivamente para ese permapeg tenéis los permapegs explicados en el canal así que échelos un vistazo que el otro día me di cuenta de un gran fallo los vídeos los tengo subidos en youtube pero en tiktok solo tengo dos dos permapegs o sea son 14 y creo que solo tengo dos subidos entonces en tiktok habría que subirlos también claro hombre ahora mismo todos los permapegs están explicados en youtube pero falta falta tiktok también vamos a pillar esto por aquí y nos vamos ya a montar ya con esto tenemos la horca completa ahí está vale 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 pues siguiente paso siguiente paso romper las esferas estas estas esferas hay que cargarlas con la paralizadora y luego romperlas pero antes me gustaría me gustaría tener un jagernog que nos falta estaría bien a ver por aquí y sí yo creo que llega a ver hemos apuntado bien no uy 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 no vamos sí ahí está perfecto 10 de 10 la bomba que has pillado en la caja ¿para qué sirve? para el easter paso de easter básicamente la bomba funciona de la siguiente forma tú la colocas y se guarda el punto en que la has colocado y cuando la activas vuelves a ese punto es como un punto de guardado en mitad de la partida entonces hay un paso que tenemos que hacer eso ven conmigo y mientras yo voy haciendo cosas tú vas a chambear un poco la bomba de tiempo sí hubo una vez que me hice una ronda 50 aquí coloque la bomba de tiempo en ronda 3 y volvimos a la ronda 3 vale si yo te doy aquí los caramelos vale yo quiero el resto de piezas así que va a chambear mientras tanto nosotros vamos a vamos 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 a ¿qué más? ¿le he dado al de arriba? ¿le he dado a este? ¿le he dado al de la iglesia? creo que también le hemos dado a todos creo sí efectivamente vale pues pues entonces sí necesito necesito esto ¿ya lo has construido amigo? sí ya está construido ya lo tenemos los easteres de transit y de raíz se pueden hacer solo en los servidores de plutonium lo digo porque la parte de las farolas en el transit no va depende del servidor claro si es el servidor con con mods sí a lo mejor lo tiene puesto pero por lo general en los servidores no necesitas más playas si te doy aquí los caramelos ¿me haces el favor y me traes la turbina? o no o no serás capaz no no es capaz todavía 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 no es suficientemente inteligente una lástima una lástima me llevo esto por aquí y ponemos la pececita va y con esto pillamos otros caramelos y sigue bien ¿y dónde puedo acceder a los mods de plutonium? en el foro de plutonium la misma página web de plutonium hay una sección que pone foro foro y entras ahí y ahí tienes todos los hilos con mods texturas todo 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 todito 3 dolphin days te dan viuda no creo que Aria estás muy perdida muy muy perdida o sea no 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 tienes Twitch no estamos en Youtube también con el mismo nombre MrNse23 lo que tienes que hacer es para conseguir flopa es recibir daño de caída llevamos 2 3 creo que eran 5 veces 4 5 6 tal vez déjenme por favor intentando hacer cosas ahí está 6 he dicho 5 son 6 vale y ahora sí ahora cuando nos tiramos en plancha tenemos tenemos ya o sea ya tenemos flopa ando muy espeso ahora tenemos aquí el flopa aparte de explotar cuando nos tiramos en plancha también nos quita el daño de caída entonces no sufrimos daño de caída buenas Ángel también un saludo esto es flopa no viuda a ver la turbina ya la tenemos montada ¿verdad? venga pues venga turbina por aquí hay que romper esto ahí está roto ¿puedo pillar? vale vámonos para el de arriba lo hombre estaba en Buriet sí Easter Egg sí lado de Maxis me encanta cuando encuentro barreras invisibles yo tengo aquí una habilidad para encontrarme barreras invisibles increíble es un bordillo es un bordillo pero como veis me queda ahí pillado vale ponemos esto aquí vamos a por la turbina y por aquí suelo o sea bajan los zombies vamos a dar media vuelta ampli mappers del daño de caída sí efectivamente lo he leído un poco tarde pero sí efectivamente y ponemos otra de la turbina aquí mismo otro hecho vamos a bajar por el hueco ¿cuántos cuántos de nosotros hemos caído por aquí y nos hemos matado te sabes todos los rollos de memoria todos los rollos todos los easter eggs sí lo que pasa que hay cositas que por ejemplo lo he dicho luego más adelante hay hay un código con el abecedario y todo esto que eso no me lo sé de memoria entonces tengo una imagen puesta que nos ayudará que nos ayudará pero bueno lo que hay que ir haciendo pues de momento sí oye Nazairam hombre bienvenido ¿qué tal? ¿cómo cómo ha ido el día de hoy? el día de después nos llevamos otra de la turbina ¿cuántos años llevas zombeando? desde Nathbler un tótem desde Wall of War el modo lo conocía a través de un amigo que bueno su hermano se pasó la campaña de Wall of War y desbloqueó el modo zombe desbloqueó el modo zombe y me dijo un día oye mira mi hermano ha desbloqueado esto vamos a jugar pantalla dividida Nazderun tótem bueno llegamos creo que a ronda 4 o así pero me gustó me gustó mucho entonces ya luego más adelante que en aquella época no tenía ni la play 3 no tenía aún estaba con la play 2 más adelante me me pillé me pillé el World of War ya estaban los DLCs ya le jugué mucho más con Black Ops 1 ya de inicio luego ¿cuándo fue? en Shangri-La sí Shangri-La me enteré tarde pero me enteré de que los mapas salían en en Xbox un mes antes entonces claro me enteré un poco tarde la verdad porque ya llevaba tiempo jugando y me enteré tarde pero bueno y nada pues la salida de Black Ops 2 ahí estábamos la salida de Black Ops 3 ahí estábamos la salida de Black Ops 4 ahí estábamos la de Cold War Modern Warfare bueno Vanguard Modern Warfare Zombies y ahí seguiremos ahí seguiremos dándole cañitas buenas Kevin también bienvenido muchas gracias por esos likes efectivamente recuerda si le das like hoy se come sigue Wolf War a ver ¿puedo pasar sin que me quitéis puntos? por favor esta textura estaba así creo que no no me suena al menos no quiero que me quiten puntos por estar mirando una textura pero diría que no por ahí vámonos a por el stamina vamos a aprochar pillamos stamina y ya con las brujas pues si tenemos una quinta perra nosotros pues bien bien Airan bien que ayer llegaste Estelita Edgar muy buenas también hace que me entren ganas de volver a jugar es normal es que es un buen juego y además todos nos lo hemos pasado muy bien expectativa tienes de Call of Duty 2024 que no lo dejen a medias por favor el otro día lo estuvimos hablando también llevamos los últimos 6 años que el modo con zombies lo dejan a medias cuando digo que lo dejan a medias me refiero a que durante el desarrollo durante el desarrollo deciden dejar de trabajar en ellos para entrarse en el siguiente con zombies me puedes hacer un favor lo hemos lo hemos roto acabo de romper a Arthur acabo de romper a Arthur increíble increíble lo acabo de romper o sea se ha quedado ha dado error de Windows ha dado pantallazo azul increíble increíble bueno qué épico sí, sí está pensando literal bueno lo dejamos ahí yo de mientras pues vamos a movernos se ha quedado así de claro tanto azúcar mira cómo te han pelado las brujas no si me he pillado esta mina tenía justo 2000 justo tenía 2000 no he perdido el flop justo tenía 2000 y he dicho va pues nos pillamos aquí la perk necesitamos llevar esto hacia el otro lado quizás sea demasiado importante para dejarlo tirado qué raro lo de Arthur la verdad es que sí un poquito rarete hace un rato no estabas en transit sí pero es lo que ocurre parpadeas y estoy en otro mapa claro yo digo hoy vamos a hacer listas de transit que no creo que salga fácilmente y a los 30 minutos han salido y ha sido como bueno pues nada vamos a hacer otro mapa Ángel por cierto muchas gracias por las moneditas hoy se come gente listo con esto tenemos hecho otro paso llegué tarde no tarde tampoco has llegado lo importante y Arthur pues no lo sé a ver no lo necesitamos para para ningún paso más así que carangas también gracias por el corazón está por ahí lo he escuchado míralo ahí está está desbueado ¿a dónde ha ido el farolillo? ¿dónde está? ¿qué? ahí maldito se va teletransportando no lo pone fácil ¿dónde andas? ¿tú qué? ahora ya sí, sí ahora sí que te mueves ahora sí que corres ahora sí uno dos tres cuatro y ahí ha caído al otro lado vale y ahora lo que necesitamos claro es que ahora necesitamos que este señor acabe con zombies necesitamos que este señor acabe con los zombies entonces ¿cuál es el problema? que no tenemos para caramelos así que vamos a hacer un truquito que es así lo haremos así le vamos dando cuchillazos y que en vista a los zombies ya está y nos contará dos claro esto lo puedes hacer con caramelos también pero conoces los fallos de este mapa no tiene fallos es un mapa perfecto mira otro más no los ha esquivado qué feo vamos no sabe no sabe ni hacia dónde tirar pobrecito creo que le queda uno los glitches se refiere ya ya se lo he entendido se lo he entendido se lo he entendido ¿qué estás haciendo? el easter egg sí necesitamos que este señor acabe con zombies sería mucho más fácil con caramelos pero lo he dicho estamos pobres ya no creo que quedará mucho creo que le falta uno vale diría que ya está cargada ahora Arturo y te queda mucho para acabarlo pues este es un poquito largo este es un poquito largo porque hay un paso que tenemos que hacer más adelante y nos va a llevar un ratete nos va a llevar un ratete ya está ya está hecho como Maxis no nos ha dicho nada digo no sé si lo tenemos o no este era el paso que os decía cada esto es una letra y básicamente es pillar el abecedario hacer una cuadrícula pillar el abecedario y en cada casilla poner tres letras sería en plan ABC en una casilla DEF otra casilla y esto básicamente son las casillas entonces la primera es una B la de abajo es una L BL y la otra es la C vale los carteles son BLC lástima que no sea una D si no hubiese salido DLC pero no BLC así que ah pero esta parte de aquí arriba no la teníamos abierta creo creo que esta parte de aquí arriba no la tenemos abierta chicos la L mmm ves esto no lo tenemos aquí abierto a ver hay que dar vuelta vamos para ello no pasa nada no pasa nada tenemos la paralizadora tenemos la paralizadora aunque esté la puerta cerrada vamos por el otro lado ya está la C mmm estamos también en YouTube o sea en YouTube además tenéis dos directos uno en vertical que es exactamente el mismo que tenéis en en TikTok y luego otro horizontal que ya este sí se ve un poquito mejor tiene mejor calidad y todo esto mmm oye Nazcarlos también bienvenido mmm por si claro este paso una vez que más o menos te lo sabes pues es facilito claro y ya me ha salido exactamente igual mi serán ser 23 entonces voy a poner esto lo necesitamos para más adelante y oh hay un problema guau no voy a poder hacerlo nos falta abrir puertas una cuba nos faltan abrir puertas porque hay que escoltar la chispa esta y y nos vamos a encontrar con puertas cerradas ya veréis nos faltan abrir puertas pero bueno yo voy tirando a ver hasta donde podemos llegar a ver hasta donde llegamos es que creo que son mil ¿no? la puerta esta mil doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta no 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 llegamos no llegamos pues nada una lástima hay que hacer ya tenemos ahora si ahora si pero ya muy tarde porque la chispa desapareció bueno pues lo hacemos de nuevo no pasa nada lo vuelvo a activar y ya está me recordabas diferente transit ya es lo que pasa cuando llegas tarde al directo que te has perdido transit claro es que muy mal muy mal Miguel bienvenido pilotas también dragón que shader estás usando no hay shaders no hay shaders lo único que sí que te puedo decir es que tenemos desactivada la niebla que en transit sí que es cierto que se nota más pero aquí un momento ahí está en transit se nota más las cosas como son pero en Buriet también hay niebla en Buriet también hay niebla entonces la tenemos desactivada ya está tiene Twitch no YouTube MrRance23 el mismo nombre no tiene pérdida tenemos que ir al cartel este de aquí vamos a subir para arriba activamos enlace y para el otro lado y este distra que se puede hacer en solo no por eso está puesto en el título que eso sí que se mantiene que lo estamos haciendo gracias a mods vale le tenemos puesto un mod que nos permite hacer el easter egg en solo oye le daba los tres carteles ¿por qué no apareces? ¿por qué no apareces? le hemos dado a los tres carteles o no o no le hemos dado a este primero este de aquí sí le tengo dado también no, no, no te has equivocado ¿no? ay, claro no es la D claro, claro, claro sí, sí, sí no es la D es la B me he equivocado ¿cuántos he dicho lo de DLC? es la es la L amigo ahora sí no pero otra vez me va a volver a pasar lo mismo porque aquí esto está cerrado si puedo tirar por aquí me va a volver a pasar lo mismo porque claro esto está cerrado ¿ves? me ha vuelto a pasar exactamente lo mismo bueno, no pasa nada la C la L y la B buenas Javi bienvenido un saludo no pasa nada ¿me dejas subir por aquí o no? o tengo que dar toda la vuelta no puedo casi vamos déjeme subir ahora sí ahora sí aquí la L me he paraneado por ver dos streams abiertos sí, Javi lo he dicho estamos también probando el tema de stream vertical que YouTube dice oye, pruébalo pruébalo y bueno, pues vamos vamos a probarlo si tanto insiste no le vamos a decir que no entonces lo he dicho en YouTube tenéis dos streams uno en vertical otro en horizontal el vertical se ve exactamente lo mismo que estáis viendo los de TikTok porque esa es otra Javi en TikTok también estamos en directo y en ambas plataformas con el mismo nombre MrAnsetP3 así que yo tengo tres chats tengo el chat de TikTok tengo el chat del stream horizontal y el chat del stream vertical entonces no es que no te lea porque le caes mal a Anser y no quiere leerte no no te leo básicamente porque hay tres chats y los mensajes van pasando bastante rápido te volverás loco seguramente tex bienvenido Avon también por ahí ojo 44 meses Javi ya madre mía madre mía 44 meses de membresía en YouTube Dios mío madre mía yo seguramente me pase al horizontal he hecho ahí ya cada uno elige el que más le guste para atrás en el tiempo cada vez que guardo dinero no me deja cogerlo en otra partida eso será porque tienes que jugar en online lo más probable buenas Giovanni también bienvenido vale aquí vamos no no es este Anser no es este no sé que me ha dado con la D es la L ahora sí la L la C por aquí y la B me recordarás por el horizontal Oscar bienvenido también muy buenas aparte de Call of Duty te llama la atención algún otro juego así tanto como Call of Duty no creo como Call of Duty Zombies no creo el otro día pensando cuando tenga un millón de seguidores se acordará de los que estuvimos desde el principio bueno me acuerdo cuando éramos siete gatos en los directos imagínate imagínate y eso han pasado ya seis añitos bueno más de seis años sí 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 acaso hay otros juegos dice ya él espero que este año Trilla se la saque con los zombies y que saquen un juego ya pero vuelvo a decir lo mismo da igual si es un buen juego si luego a mitad de desarrollo dicen bueno pues dejamos esto para centrarnos en los zombies de 2025 ¿vale? claro vuelvo a decir lo de siempre no importa si el juego si el modo está muy bien hecho o tiene un buen inicio si a mitad de camino lo abandonan pues vale con esto tenemos las dos lucecitas con esto tenemos las dos lucecitas entonces toca hacer si no me equivoco vamos a quitarnos a este zombie si no me equivoco toca hacer los timbres que este es el paso que os digo que va a ser más largo porque tenemos que ir uno a uno tenemos que ir uno a uno entonces puede ser el paso más complicado efectivamente vale a ver que yo recuerde como era esto esto es la la de los dulces esta era la granja el bueno el granero y esto juzgados vale a ver si me acuerdo de memoria tengo por si acaso tengo imágenes por si acaso tengo imágenes pero vamos a intentar sacarlo de memoria paso también destrozamos esto vamos para abajo tienen como raras las texturas y están cambiadas están cambiadas entonces el primero es este ahí está este paso el gran problema que hay el gran problema que hay es que si fallamos al pulsar la campanita se reinicia y tienes que hacerlas todas pues son nueve campanitas van a ser nueve viajes a la casa de las brujas este paso obviamente de cuatro players no hay problema porque cada player se queda en tres campanas y el jugador que está aquí dentro dice pues se ha activado la de la casa de las dulces la tercera y le da y ya está y se toma agüita exacto a ti te han gustado los zombies de este año a mi si si que me han gustado por eso por eso me molesta que hayan decidido que pues eso la temporada 2 es temática de zombies pero no ponemos nada de zombies me ha molestado me ha molestado ando enfadado con ellos a ver esto como lo teníamos uno dos tres puede ser vale hemos acertado con el uno y el dos no lo tengo tan claro la de la skin de zombies vamos por aquí agustín muy buenas bienvenido también estoy haciendo el lado de maxis lado de maxis entonces esto es juzgado el número 7 vamos a ir venga ya muchas gracias por estar hombre cuídate cuídate que opinas de los zombies de infinite y world war 2 world war 2 me gustó la historia y la ambientación lo que no me gustaron fueron los mapas infinite es su propio estilo y está bien no me desagrada lo que si que es cierto que prefiero más el estilo de treyards a ver 7 8 9 lo he dicho no 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 sé si acertaré gracias a ti estoy haciendo con un amigo el easter de origins oh pues buena suerte a ambos mucha suerte y cuidado con los panzers ya javi no te preocupes muchas gracias muchas gracias por pasarte muchas gracias por el like se agradece mucho y sobre todo 44 meses madre mía increíble ¿tiene bot final? no no tiene tiene un paso todavía que es mejor aquí las boss fights todavía no estaban no existían vamos por aquí y vale es el 9 entonces este es el 7 el 8 y por aquí aquí el quiero ver el de Alcatraz cuando te lo hagas lo hicimos lo hicimos cuando fue el 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 jueves creo si o no jueves martes creo que hicimos Dimexina si el jueves me suena no el domingo el pasado domingo hace una semanita no me acuerdo ya ya lo repito tantas veces estos mapas no me acuerdo cuando lo he hecho a ver granero el 6 granero el 6 va los easteres que llevan mucho tiempo descubiertos no lo descubre él no a ver eso es claro eso está claro eso sí cuando se hacía la investigación del easteres de Buriet yo estaba ahí eso sí 4 5 6 que me acuerdo cuando vi los timbres es que además es eso los timbres estos cuando los vi dije uff esto tiene una una pinta de paso de easter egg y no se aguanta solo y efectivamente en eso estamos quien fue quien descubrió los easter eggs principalmente suele ser la comunidad principalmente suele ser la comunidad una persona encuentra algo otra otra y se van juntando y y se termina sacando luego está quien lo hace el primero eso es otra cosa eso es otra cosa y quien lo hizo el primero ah pues no lo sé pero desde entonces todos nos copiamos de él eso lo tengo claro vamos por aquí dado pasado Shangri-Lai y el domingo fue a ver fue Alcatraz Alcatraz vale entonces ay era el granero pero ahora no me acuerdo cual era bueno creo que el granero solo queda este no era este habéis escuchado el click escucháis esto no empezamos de nuevo el uno era pues la hagamos y por qué he venido al granero entonces me lo habéis liado el granero no era la tienda de chuches el uno es la tienda de chuches ese click es empiezas de nuevo crack vale ahí estamos vale pues el ocho ocho juzgado eso sí granero era antes este anser es claro es que he tirado por aquí siempre que tiro por aquí es para el granero y bueno no pasa nada no pasa nada juzgados el ocho ya está ando distraído y es lo que pasa el ocho ahí está a empezar de nuevo algún día no os preocupéis por aquí vamos dándole a a black ops 1 black ops 2 black ops 3 black ops 4 cold war y modern warfare zombies en algún momento en algún momento sale el easter que os guste y el mapa a ver ahora tenemos el 2 2 tienda de chuches va de ados arcade el problema de ados arcade es que no puedo estar por la partida y el chat al mismo tiempo fíjate aquí me he equivocado por ejemplo con los interruptores de ados arcade ya estaría muerto es una locura a ver el 2 tengo duda entre el 1 y el 2 porque yo sé que cuando lo numeré en mi mente estaba aquí entonces no sé si numeré ese 1 y este 2 o este 1 y ese 2 diría que este 2 ahí está vale 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 ¿por dónde juegas Black Ops 2? en PC PC launcher de plutonium vengo buscando transit y me encuentro en Buried claro es que Arturo has llegado has llegado tarde llegaste tarde claro vale ahora el 1 ahora el 1 el 1 es la tienda de chuches la mesa los que tenía dudas pues mira ya nos el juego ha dicho te los pongo aquí juntitos y ya está y los tienes te los pongo juntitos y así no te confundes así que ahora aquí el 1 que bonito es ese sonido ese sonido es muy bonito el otro no tanto el otro dice eso dios mío no otra vez no otra vez no ya veis se juega se saca el juego base de Black Ops 1 y Black Ops 2 de Steam claro plutonium debéis tener en cuenta vale plutonium es un launcher plutonium no tiene el juego plutonium te permite pues cargar mods cambiar texturas jugar en sus servidores pero el juego lo tienes que aportar tú ahora bien y ahí depende si lo aportas en versión Jack Sparrow o la versión de Pau juzgado 9 jugamos en solo jugamos en solo por lo general juego en solo de vez en cuando que hay algún directo con subs pero muy de vez en cuando el 9 va poquito a poco yo llego tarde de la escuela y a los directos bueno yo sé que muchos por ejemplo veis los directos resubidos en Youtube entonces también se agradece el apoyo hombre se agradece el apoyo ya cuando podáis pues os pasáis por aquí que estaré 5 graneros va vamos y el 5 el 5 es es este de aquí pam pam porque no mejor usar los galvanizados porque es lo mismo o sea quiero decir para las brujas ahora mismo es lo mismo no es más barato y y va a hacer lo mismo no no es por otra por otro motivo es más barato y hace lo mismo vale el 4 granero otra vez poquito a poco gente poquito a poco ya nos queda menos ya nos queda menos he dicho este paso pues en solo es más largo este paso en cooperativo es más fácil porque cada jugador está por esto y todo esto pero en solitario nos toca cambiar eh Prixtunax muchas gracias por estar hombre nos vemos estas agujas son como hacienda son peores todavía te dejan a cero vale ¿qué estamos haciendo? el easter el easter el easter del mapa vale tenemos que es el 7 7 juzgados y luego nos quedará mal nos la jugamos 50-50 luego será uno de estos dos no lo jugamos os atrevéis os atrevéis a fallar y volver a empezar de nuevo juzgado juzgado 7 vamos a seguir por ahí no gracias nada os atreven Habrá un mod que te permita Tener las armas especiales De otros mapas Todavía no Todavía no Vale Siete Vamos a mirarlo Yo tampoco quiero estar Yo tampoco quiero estar aquí cuatro horas Con esto Me la juego Chuches tres Vamos a ver si habéis acertado Ojo Chuches tres Chuches tres Sí, sí, sí Todo al tres Habéis acertado No confías Vale Chuches tres Ahora es cuando me equivoco Y le doy al uno Vale Tres Y ya con esto El último Que es Iba a mirarlo ¿Sabes? Madre mía El último Que es el seis Granero Hecho ¿Por qué no suena la música? Debería sonar la música Hemos hecho el paso Es el mapa original Sí Pero las texturas Las tenemos un poco cambiadas ¿Eh? Vale Y ahora toca El último paso El de los vaqueros Lo hacemos Lo intento hacer Con la A ver si podemos hacerlo Con la pistolita Inicer Ahora salían estos de aquí Ahora este Este Y como veis Me lo sé de memoria Y efectivamente Con la pistolita inicial Ahí está Escuchar Qué bonito sonido Ahí está Así está Hecho Ahora sí Completado Uno y otro Uno y otro Transit y buret Transit y buret Ahí los tenemos Ahí lo tenemos Y nos dan De recompensa Todas las perks También Nos dan De recompensa Todas las perks Y lo hemos completado En ronda uno Increíble Ahí está No, no Este easter egg Ya está más que hecho Este no Este easter egg Ya está más que descubierto Buenas Sergio Bienvenido Vas a hacer el super easter egg Venga va 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 Vamos a hacer una cosa A ver Cuántos Cuántos likes hay En los directos Vamos a mirar No No suelo pedir likes Pero Vamos a mirar Uy Mínimo Mínimo en youtube 100 ¿No? Mínimo en youtube 100 Chicos Que veo ahí 127 personas Pero Se me han dormido Se me han dormido Ahí estamos ¿Ves? Ahora sí Ahora sí Pues venga va Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Vamos Y eso Primero A Pasar por 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 Tránsit Vamos a pasar Primero por Tránsit ¿Vale? Porque hay que conectar Las torres Entonces Me voy a pillar aquí La tarjetita La tarjetita Vamos a Tránsit Y luego vamos Al siguiente Alcatraz No Es Dayraise La La saga de Torres Lo El super Easter egg Es Tránsit Dayraise Y Buried Luego ya veremos Pero ahora Vamos a hacer Lo dicho Tránsit Ya lo hemos hecho Acabamos de terminar Buried Y ahora Tocaría Dayraise Pero antes Pasaremos por Tránsit Para poner la tarjeta Que he pillado En la casa de las brujas Para que así Esta bombilla Esté encendida ¿Vale? Así que Vamos a terminar Por aquí partida Y vamos Vamos a ello Va Zumbao He visto Mucha gente Y digo Uy Esto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Entonces Mapa Vamos de nuevo A Tránsit Ponemos la tarjeta Y nos vamos A Dayraise ¿Vale? Tránsit Lo hacemos rápido ¿Tienes un modulador de voz? Es que me vi otros easter eggs Y dijiste que tenías un modulador de voz Efectivamente Modulador de voz Por 3,99 No, no Era 9,99 Perdón Pero ahora lo tenemos A 3,99 En tu kiosco más cercano En serio, chavales De verdad Vuelvo a decirlo Lo de siempre No es lo mismo ¿Vale? No es lo mismo ¿Vale? Hablar con el micrófono bueno Que hablar con un micrófono pocho Bueno, pocho O malo O sea No es lo mismo No es lo mismo ¿Vale? Yo, por ejemplo Voy a seguir hablando Pero ahora Voy a cambiar A este micro A este micro Sigo hablando exactamente igual O sea, no ha cambiado Esto lo estáis escuchando En YouTube En TikTok Lo voy a hacer también Lo voy a hacer también En TikTok ¿Vale? Para que lo veáis Es muy diferente Hablar con 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 esto Con un micrófono Con un micrófono bueno A ver Esto La cosa es Aquí como ¿Cómo se hace? ¿Cómo ¿Cómo se cambia el micrófono? No quiero añadir Quiero cambiar micrófono Quiero cambiar micrófono Ahora Efectivamente ¿Veis la diferencia? ¿No? Es el mismo micrófono Bueno, no es el mismo micrófono Es la misma voz Pero micrófonos diferentes Entonces, claro Quieres o no Se nota No hay ningún modulador de voz ¿Vale? Lo siento Lo siento Lo siento mucho No hay ningún modulador de voz Simplemente es un micrófono bueno Ya está Sin más Se considera igual de bien ¿No? Exactamente igual Sí, sí, sí Exactamente igual Exactamente igual de bien Sí, sí Sí, sí Vale Pues una vez pasado El tema del micrófono Vamos a poner la tarjeta Vamos a continuar Micrófono de vendedor de propaganda Efectivamente Tienes voz de locutor 10 de 10 De loquendo Hace años me salía la voz de loquendo Ahora ya no Habrá directo de Origins Algún día seguro Hoy No creo Hoy Hoy justamente Hoy no creo Vamos por aquí Y Vamos a poner esto también Intento Intentarlo de loquendo No, no Hace muchos años Es como Como Ritofen Ritofen antes me salía un poco Ahora ya no Estas cosas Claro Buenas noches Javi Bienvenido También Muy buenas Nicolai Nicolai El ruso borracho De grande Venga Espera ¿Por qué es lo del super easter egg? Pues Porque decidieron Poner ese super easter egg Es así Sin más Sin más Pues Hacemos el El super easter egg Y listo Ah Aquí es Conectar las torres Es conectar los mapas Es conectar los mapas Y conseguir Un Un final secreto Claro Depende de a quien Hayas hecho caso Consigues Un final U otro Entonces Blackhost 2 Zombies Está todo conectado La saga de torres Que es como se conocen Los mapas de Transit De Raising Uri Sí Efectivamente Efectivamente Vale Aquí estamos La tarjeta Ha sido Aceptada Correctamente Entonces Ya está A esto hemos venido La tarjeta De Buriet Va en Transit No Me acabo de acordar Una cosa Tengo que pillar La tarjeta De Transit Volvemos a Transit La tarjeta De Buriet Va en Transit La de Transit En DayRais Y la de DayRais En Buriet Me he salido Y tenía que haber pillado La tarjeta Bueno Conociendo O sea Sabiendo Cómo funciona El mapa Yo creo que es mejor Ha sido mejor Hacer un reinicio Porque Claro La tarjeta de Transit Está en el inicio Entonces Creo que ha sido mejor Creo que ha sido Incluso mejor Sí, sí Ha sido un accidente Pero Nos sale mejor Porque en vez de tener Que dar Toda la vuelta Al mapa Empezamos así Y Tiramos Aquí De Tarjeta Ahí está Ya está Hemos terminado Antes Zombies Mátenme Va Acaben con mi vida Listo La voz Me recuerda Increíble Es increíble Lo bien que Se entrelazan Todos los mapas El Super Easter Entonces Lo que hemos hecho De poner la tarjeta De Buriet Aquí en Transit Ha hecho que la torre Este conectada ¿Ves? Y ahora sale aquí Con los rayitos A diferencia Por ejemplo Del Easter En Buriet Que lo tenemos Simplemente Con Con el color Y ya está Ahora Siguiente mapa Los ascensores De De la muerte Light Rise Vamos a ello Aarón Bienvenido Doctor Pollos También Empty ¿Cuáles son Los zombies Que más Has viciado? Creo que A día de hoy Sería Serían Black Ops 3 Y Black Ops 2 Sí Creo que sí Claro Y como Hemos venido aquí Ahora Estoy obligado A hacer Una cosa Que Seguramente Salga mal No siempre me gusta Probarla Siempre me gusta Probarla Y los que habéis estado Otras veces Por el Por los directos Pues ya sabéis De lo que se trata Buenas Alberto Bienvenido Saltar Efectivamente Efectivamente ¿Por qué? Porque me apetece Me apetece Complicarme la vida Eh 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 Ahí Vale Me ha costado un poco Pero Está logrado Vale Ahí está Bien 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 Ahora viene el complicado Ahora viene El más complicado Ahora viene El más complicado Ahora viene El más complicado De todos Increíble 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 ¿Qué os parece? Increíble Va en God Mode No No vamos en God Mode Vaya Este nunca consigo Que me salga Es una lástima Ese nunca consigo Que salga El resto han salido El resto ha salido Pero ese No Claro Si consigues saltar Por ahí Te metes En la habitación De la electricidad Y puedes dar La luz Sin abrir Ninguna puerta Nada ¿Para qué haces eso? Para complicarme Porque Realmente Puedes dar La electricidad Fácilmente Pero Es por complicarse Otra vez Si hombre Si hombre Vamos a estar aquí Si eso Ahora Voy a probar Otro Hay otro También Hay otra Form Hay otra Form Vamos a ver Si sale Vale Ha salido Ha salido Era ese salto Ha salido Y en realidad Si te dejas caer Por el otro lado Es lo mismo Pero lo dicho La cosa es complicarse Vale No hacerlo fácil La cosa es complicarse Espera No No me sale Ya Shish Este salto No es tan complicado Y no sé por qué Ya no me sale ¿Ves? Me caigo No lo consigo Ya Increíble Que el resto De salto Si que los Si que los hago Si que los consigo Pero este No hay manera No No hay manera No hay manera Lo han parcheado Han metido una actualización Y lo han parcheado La gente sigue Todavía jugando online Si Todavía hay gente Lo que pasa es que Te aconsejo El launcher De plutonium Es el que estamos usando He llegado en buen momento Sí Ahora ya sí Que empezamos el easter egg Estábamos haciendo un poco El tonto Haciendo los saltos Lo dicho Y Ahora ya sí que sí Vamos a hacer el easter egg Que se supone Que tiene que pasar Atraviesas el techo Y subes Al piso A la planta de arriba Eso es lo que Tendría que ocurrir Deberíamos arreglarlo Vale Tenemos que esto Es este Este Negro Vale ¿No tienes dinero en el banco? Sí Ahora tiraremos Si lo he dicho Si lo que estábamos haciendo Era para complicarse Era para complicarse Solo Era algo que me gusta hacer Un poco de parkour Por aquí No En esta Sacamos los dineritos Con 25 Yo creo que tenemos Nos lleva Y Damos la detección Nos pillamos por aquí Un jar La slickifier No es necesaria Hacerla Así que Let's go No se ve bien el dinero Ay Es verdad Es cierto No se ve el dinero ¿No? Es cierto Déjenme A ver Déjenme Solucionarlo Porque Sé lo que ¿Cuál es el problema? Sé cuál es el problema Eh El HUD De Buried Y el de Death Race No es el mismo Entonces Hay que hacer así Así Y Ahora Ya estaría ¿No? Sí Ahora sí Ahora sí Gente Ahora sí Disculpen Gracias por avisar Por cierto Sí Ahora sí Sí Porque por alguna razón Decidieron cambiarlo Es una locura eso Entonces en el vertical Pues hay que Hay que modificarlo también ¿Cómo interpretas las fichas? Tengo una imagen Que me dice Básicamente Porque aunque Este easter egg Lo he hecho Más de De 30 veces Y no es mentira Lo habré hecho Más de 30 veces Eh Sigo sin Salarme las piezas De Los símbolos de memoria Y el norte Me lo sé Solo porque Está siempre aquí ¿Vale? Ya está Sin más Que Norte verde Oh Bien Excelente Vale Eh Entonces Tenemos que seguir Abriendo Vamos por aquí Así pasa Después ya De tantos easter eggs Que sabes Claro Gonzalo Muchas gracias Por esos corazones Pero bueno Muchas gracias Este es el uno Uno azul El primero es azul Gonzalo Muchísimas gracias Ni la verdad Sabes chino Efectivamente Esto tiene que bajar Aquí está Es piccola Necesito Necesito que bajes Necesitamos El francotirador ¿Cómo puedo ver El directo En horizontal En youtube Tenéis el directo En horizontal En youtube Tenéis dos directos Uno en vertical Que es exactamente El mismo Que estáis viendo En tiktok Y otro En horizontal Elegir el El que más os guste Pero supongo Que si vais ahí Es por Por eso El nombre Mr. Unseed 23 El mismo El mismo nombre Jaderson También Bienvenido Todavía se corre El riesgo De que Te hackeen En Black Ops 3 Si Si Por eso Es mejor Que uses El El community patch De Serious Serious No Nunca lo pronunciaré bien Creo El que más rabia os dé Exacto El que más rabia os dé Lo ponéis El directo Que más rabia os dé Lo ponéis ahí Me da mucha rabia Este directo Fuera Vamos a mover Las piezas Esto también Es un truco Para no tener Que bajar Todas las piezas Ha ido ya Directamente abajo Hacemos así Y otra para abajo Básicamente Estamos tirando Las piezas Para abajo Esta habíamos dicho Que era negro No sé Era el este Tal vez Necesito más Esto otro Y Y Ahí está Para abajo Vale Pues Sí Ahora tenemos que bajar Nosotros Ahora nos toca Bajar A nosotros Así que bajaremos Por aquí Más fácilmente No nos vamos a complicar Tanto como antes A partir de allá Venimos a hacer el easter Néstor Muy buenas Justo ayer me lo descargué Para probar Y me apetece volver a hacer Los easteres De Black Ops 3 Pues es eso Lo mejor es que uséis En PC El community patch De Sirius Que Básicamente Os pone Una Es un parche Es que es un parche De seguridad Es que no hay más No puedo explicar más Un parche de seguridad Ya está Y entonces ya podéis jugar Más tranquilamente Eso sí Si jugáis públicas Pues Ya os arriesgáis A que ahí Sí que Sí que sí Encontraros hackers Y encontraros cositas Pero bueno Que en Black Ops 2 Nos ocurre lo mismo En Black Ops 2 de Steam En Black Ops 1 En Black Ops 3 Pasa exactamente lo mismo Yo por eso también Uso aquí El launcher de Plutón Para Evitarme problemas Vale El norte Es el segundo Norte segundo Estamos también en Youtube Lo he dicho Youtube Con el mismo nombre MrAnser23 Ha hecho ¿No? Funciona Vale Pues necesitamos Los balísticos De la cajita Así que cajita Por favor Qué buena onda Tupac Muchas gracias también Hombre Entonces igual En PC Está la cosita mal Ah me he dado La bomba Necesito Los balísticos Va Caja No te pido aquí Un amargo Pido unos balísticos Venga va Cuchillos balísticos Cuchillos balísticos 360 No Y me da la raiga Es que me he equivocado He hecho el ritual Para la raiga No para Los balísticos Para los balísticos Es este Mira Te pones así a saltar En muchos saltos No Este es el de la Galil Vaya Me he equivocado Increíble Tupac Muchísimas gracias Por todas estas rositas Hombre ¿Por qué está boca abajo? Pues porque le apetece A la caja Literal Porque le apetece Más Me estás desbloqueando Muchos recuerdos Hombre Aunque no lo parezca Han pasado de 10 añitos Ya Pasado más de 10 años Vale Aquí tenemos otra ficha Que es el azul El azul lo habíamos dicho Que era el primero Y es oeste O sea es De momento Oeste Norte Oeste Norte Y el resto Ya no lo sé Ahí ya no lo sé Ahí ya no lo sé Doce exactamente Pues eso Doce añitos Doce añitos Doce añitos Un momento Que estoy viendo aquí Un bot de estos Pesados De spam Ahí está Gracias Tengo 24 recién cumplidos Y eso que lo jugaba Con 15 años Todos los fines Pues mira Aquí estamos 2024 Dándole a Black Ops 2 No Si Si ¿Vosotros creéis Que llego Al otro lado Sin morirme? Espérate Estos zombies Fuera ¿Vosotros creéis Que el salto este Va a salir bien O terriblemente mal? ¿Cómo creéis? Uy 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 Salió bien Bueno Por poquito Por poquito Por muy muy poquito Ha salido bien Nada La secu Queremos los balísticos 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 360 No 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 se ha recicuado Estás haciendo el easter egg Sí El lado de Maxis Estamos haciendo el lado de Maxis Hombre Por fin Gracias Y doble tiro Vale Pues Necesitamos Pakapuncha Necesitamos Pakapuncharlos Me ha ido el ratón Y por aquí Tú ves ¿No? Ahora subirá Aquí está el Pakapuncha Así que toca esperar El lado canon Sí Estamos en directo En Youtube Efectivamente MrAnsep23 El mismo El mismo nombre Sirve Plutonium Sirve Plutonium Pero que te hackeen Solo es en el multi ¿No? Si juegas solo Chill Eh sí Si juegas en solo No hay problema El problema es jugar En multijugador O privadas También Partidas privadas También Aquí está El Gran perk Mejor persona Yo llevo jugando A este juego Desde los 14 años Y tengo 25 Sí Bueno El otro día Ya me dio la depresión Porque Claro Yo llevo jugando Desde World of War Desde Nasder Un Totem A Zombies Claro Eso es 2008 Entonces Han pasado unos añitos Y literal En Youtube Tenéis Por ejemplo La primera partida En Origins En 2013 En Play 3 ¿Vale? Primera partida De Origins Entonces Sí, sí, sí Ha pasado mucho tiempo Ha pasado mucho tiempo Ha pasado mucho tiempo Unos pocos ¿Qué mapa es? Dayrise El de los edificios El de la muerte Ojo por ahí Muchas gracias Por suscribiros Hombre Disfruten Desarraigan Cuando no nos preocupan Las horas O tener que trabajar Ya Yo ahora mismo Estaba mirando el reloj Digo Bueno, es que mañana Mañana hay que chambear Hay que darle la chamba Y Y no podemos estar aquí Hasta las tantas A ver Tenemos que El rojo Color Que todavía No sabemos El orden Es el Esto es el sur Sí, esto es el sur Bueno Está bien Está bien Tenemos que Hemos dicho Que el oeste Era el El primero ¿No? El oeste Era el primero Y Y el norte El segundo ¿Tú estás de puente Alberto? Pues qué suerte Qué suerte Hello Bienvenido Es lo que tiene Que el easter egg De transit Nos ha salido muy rápido Y al final Nos hemos liado Y una hora y media Después Hemos hecho Transit Hemos hecho Buried Y ahora estamos haciendo Dayrace Dayrace ¿Cómo agregasteis Skip mod? Son texturas Son texturas Lo pones Te lo explican En el foro de plutonium Cómo lo tienes que hacer Para que te lo Te lo capte Las pones Y sin más Le queda mucho al easter egg Tenemos que hacer Unas cuantas kills Hasta que Maxis Nos diga Que ya basta Metemos un balístico A la estatua Y Bueno No mucho más No mucho más ¿De qué trabajas? Yo pensé que te dedicabas A contenido de internet No hombre No Que va Que va La mejor versión Transit El clásico Más clásico El mejor que El otro día Lo estábamos hablando Quiero Transit Full HD Full 4K Con niebla Dentro de la niebla Quiero estar Dentro del bus Y que haya niebla Quiero estar Dando la electricidad Y que haya niebla Y sobre todo 20 cabezones No uno Que salgan 20 Y si podemos Todavía mejor Todos los mapas Le metemos los cabezones Estás en Natan Zombies Te salen los cabezones Estás en Buried En el laberinto Te salen también Los cabezones Estás aquí También te salen Los cabezones En todas partes El easter egg De Buried Se necesitan 4 players 4 players Sí, sí Copos dentro de copos En 4K Full HD Sí Full HD Me están dando ganas De resucitar La Play 3 Así es como empecé yo Sí, sí, sí Bueno, empecé yo Digamos que Dejé de jugar La Play 3 Ya pasé a la Play 4 Estoy jugando Y no me acuerdo Por qué fue Que un día dije Oye, y si Le damos un Black Ops 1 O así Un Black Ops 2 Y la tontería Y mira Aquí estamos Aquí estamos Volvimos Y no hemos parado No hemos parado Y lo haces el easter egg De Buried Tú solo Con un mod En PC Hay mods ¿Ves? Ahí está Igual que ahora Ahora mismo Este easter egg Necesitas 4 players Para este easter egg Necesitas 4 players Pero le tengo puesto Un mod Que Nos permite Hacerlo en solo Vale Ok Otro paso más Necesito Unos dineritos Y Nos toca ahora No hay ascensores No Nos toca Ahora Pasar A Siguiente Paso Y este Tampoco Hasta aquí No hay ascensores Están todos Ahí Te puedo hacer Una pregunta La acabas de hacer Pero va Te doy permiso Para hacer otra Renato ¿Hay algún Truque Para tener Los DLCs De Black Ops 3? Que yo sepa No Que yo sepa No Ayer Siempre te puedes Esperar A que lo pongan De oferta En Steam Pero Aparte de ese Truco No me sé Ninguno Es por Steam Community O Google En todos los directos Veo De cargar 20 veces Todo Y no sé Cómo Ah Lo de Black Ops 3 El Community Por Google Pones Black Ops 3 Community Patch Y Te sale Oye Me vais a matar Al final Ya está Por favor Ya está Ya está Por favor Déjenme A ver Esto Habrá que Bueno Primero Vamos a ponerlo Esto El mod Suele fallar Un poco Entonces El creador Aconseja Antes Poner Cuatro veces Esto Para que Funcione bien Igualmente Si lo colocamos Y vemos Que no hay Vapor Hay que Hay que Cambiarlo Pero no nos Deja Bueno Ya veremos Ya veremos Este mod El del lado De Maxis No termina De funcionar Muy bien Ya Voy avisando No termina De funcionar Muy bien Vamos Blackito Muchas gracias Por el corazón Hombre Este No Es 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 Este De aquí A ver Lo ponemos Uno Lo ponemos Dos Lo ponemos Tres Tú Déjame En paz Lo ponemos Cuatro Y La Quinta Lo ponemos Vale Esta al menos Si que se ha quedado Con el vapor Vamos a suponer Que Ahora Me deja Hacer esto Oye Que me están Nada Salió yo volando Vale Ya está Vale La primera bola Puesta ¿Veis? La primera bola Aquí va Vamos Vamos Vale Y ahora tocaría La segunda Ahora tocaría La segunda Entonces Vamos a poner El trampolín Necesitamos Ascensor Así que Eh Oh Mira Ascensor De locos Para el banco ¿Tienes algún mod? No Ponemos Una Ponemos Dos Ponemos Tres La quito Muchas gracias Por las rosas Hombre Ponemos Cuatro Y Apuntamos Bien Y puesto Vale Este vuelve Otra vez A no tener Humillo Pero bueno No pasa nada Y ahora necesitamos Poner el último Lo dicho Todo este paso Es lo que os digo Todo esto Necesitas cuatro players Porque Cada jugador Pone uno No Un mismo jugador No puede poner varios Lo que sí que es cierto Que Lo dicho El mod Me permite Pillar varios Me permite pillar varios Y por eso Podemos hacerlo Vale Pero si no Este paso Es de cuatro players ¿Cuál ha sido tu ronda máxima En Dayrise? Creo que una 80 y algo Sí Una Una 82 Una 80 y algo No No me acuerdo muy bien Más de 80 seguro Alberto también Gracias por ahí Vale Saltamos Y vamos a poner El último trampolín Vale Hiciste el truco De la Regan Con la Olimpia No, no puedo Porque la La cuenta ya la Ya he hecho más De ronda 10 ¿Sabes? Y he llegado a hacer Más de ronda 10 Entonces no se puede Ay, lo siento Renato Vuelve a ponerlo No te he leído Lo siento Es que estaba liado Con el paso Lo siento si me salto Comentarios Lo he dicho Estamos aquí Haciendo Easter Sois muchos Y no Abasta todo Estamos también en YouTube Claro, es que es eso Estamos también en YouTube En YouTube Además estamos De dos formas Vertical Exactamente igual Que en Que en TikTok Es exactamente igual El directo Y luego En Horizontal Por lo tanto Tengo tres chats Tengo el chat Del directo De TikTok El chat Del directo De YouTube En vertical Y el chat Del directo En horizontal De YouTube Sois muchos Son tres chats Y mientras tanto Estoy haciendo un easter egg Así que lo siento Si me salto comentarios Lo siento Renillo Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Hombre Ángel por aquí Bienvenido también Alberto Muchas gracias Por todas esas monedas Hombre Frank Rivera Bienvenido Saludos Desde España Somos muchos Vaya locura Claro, claro Y no No doy abasto Lo siento Siento Solo Solo soy uno Me ganáis el número A ver Por aquí Ah, el último Era aquí ¿Dónde es? Lo ponemos uno Lo ponemos dos Lo ponemos tres Y lo ponemos cuatro Y ahora ya La quinta Lo ponemos Mirando Hacia allí Y No No me deja Ah, bueno Claro No he pillado la bola Nos falta la bola Y luego no me deja ponerla No la hemos pillado Aquí son las doce Ya Sí, sí, sí Aquí ya son las doce Aquí Nosotros ya estamos a lunes Desde hace siete minutos Estamos a lunes ¿Cómo se llama ese mapa? Dyerize Créate Twitch Sí, así tendremos Un cuarto directo Por si Por si no hay suficiente Vamos a sumar Un cuarto chat ¿Qué os parece? Subimos la apuesta Yo aún estoy en domingo Oye, flaquito Vas a tope Muchas gracias Por todas las monedas Por todas las rosas Y todo Y Kik Es verdad Le sumamos un quinto Claro Es en las alturas En Insta En Facebook Es verdad Insta Facebook Y X Twitter Claro También Todo al mismo tiempo Me parece correcto Todo al mismo tiempo Ahí está Vale Esta Me gusta como rebota Pero no rebota Lo he dicho El mod Ha funcionado Está un poco roto Pero ha funcionado Y eso a mí me sirve Porque aquí creo que tampoco No rebota No funciona Vale Y ahora ya Solo nos queda poner El orden De De las fichas Que Nos falta saber Cuál es el tercero Y el cuarto O sea Cuál sería el tercero Y el cuarto Tenemos que el primero Es oeste Luego Viene norte Y el tercero Y el cuarto No lo sabemos Así que no lo jugamos A 50-50 Total Si se falla Lo único que hay que hacer Es pasar de la ronda Y volver a intentarlo Así que Probamos a ver cuál es El OnlyFans También habría que hacer Directo ahí Así que bueno Un poco Un poco de todo Un poquito de todo No sé si al final Renato Me has Me has vuelto a preguntar ¿No? No Renato está Igual A ver Vamos a mirar El chat A ver Qué Pregunta Tan importante Es muy importante La pregunta de Renato No No hay pregunta No hay pregunta Así que Rodri Muy buenas Bienvenido Yo sí me suscribiré A Tu Only Perfecto Perfecto Ya tenemos otro más ¿Ves? ¿A qué hora entras A chambear? No 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 quiero pensarlo Me tengo que despertar Dentro de 4 horas Y 20 minutos Así que No No Cállese Cállese Disfruten del directo Va Disfruten del directo Estamos cerquita De completar El mapa A ver Aquí tengo la pregunta Es Ah vale Gracias Alberto Es gran moderador Ya de empalme No 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 Que si no Luego El que va Zombi soy yo ¿Sabes? ¿Cuál es el final del mapa? Lo estamos haciendo Míralo Échale un vistazo Plaquito Lo estamos haciendo El final del mapa El final del mapa En realidad Es el Es el final Bien A ver Por aquí Hemos dicho Entonces El primero Es Oeste Luego venía Norte Y el tercero Y el cuarto No lo sabemos Así que vamos a probar Así Ahí está Increíble A ver Había un 50-50 Había un 50-50 Ahí lo tenemos Y esté completado Ahí nos dan Todas las perks Y GG ¿Veis? No tan complicado Ponemos la tarjeta De transit Aquí Aquí está La tarjeta ha sido Aceptada Correctamente Tan fácil Sí, sí, sí Y no No es tan complicado Lo que pasa Que claro Necesitas 4 players Y ahí está el problema Tú no subes Tengo que esperar Tengo que esperar A los ascensores Bueno El easter egg Lo tenemos completado ¿Vale? El easter egg Lo tenemos completado Ahora vamos a ir A por la tarjeta ¿Cómo lo haces en solo? Tengo puesto un mod Que me permite Hacerlo en solo Los mods Los podéis encontrar En En el foro de plutonium ¿Vale? Que es el launcher Que estoy usando Que permite La carga de mods Y texturas En el juego Porque si no En Steam Esto no lo podríamos Hacer en Steam Steam No puedes modificar Los archivos de Steam Bueno De Black Ops 2 De Steam Mejor dicho No Entonces Está el launcher De plutonium Que el launcher De plutonium No es para que juegues En plan Jack Sparrow O a Black Ops 2 Es para Lo he dicho Cargar mods Texturas Tener un poquito Más de seguridad Y jugar En sus servidores Vale Pues Tenemos todo Tenemos todo Hecho Mira como van rebotando Aquí las pelotitas Y nos toca Irnos a Buried A ver el Super Easter ¿No? Vamos a ello Vamos a ello Flaquito Muchas gracias Hombre No nos electrocutes Flaquito Por favor Flaquito No me electrocutes Flaquito Ahí está Ahí lo tenemos Otro Easter Completado Gente Facilito Listo En 3 rondas A ver Teníamos el banco Con el banco Pues Puedes sacar Dinerito De inicio Y vas mucho Más rápido Claro Aquí está La tarjeta puesta Y ahora nos falta Poner la tarjeta aquí Para conectar Los 3 mapas Para conectar Los 3 mapas Y ver El Super Easter Al final Yo venía aquí Hoy a Transit Y mira Maratón de Black Ops 2 A este paso Maratón de Black Ops 2 La que vieron con el sonido Las llaves Hombre Es un teaser Para el siguiente mapa Que fue Alcatraz Mod de Death Claro ¿Cuánto le tardas en Buried? En Buried No mucho Tenemos que poner la tarjeta Y poco más Y poquito más Entonces Sacaremos un poco De puntos Y ya está El menú Bueno De zombies Y de Call of Duty En general Que más me ha gustado Siempre ha sido Black Ops 1 Black Ops 1 Siempre ha sido increíble Buenas noches Johnny Bienvenido ¿Haces directo Todos los días? No Martes Jueves Sábados Y domingos Sí porque claro Si estamos hasta tan tarde Haciendo directo Luego al día siguiente Hay que descansar un poco También Entonces estamos Martes Jueves Sábados Y domingos Vamos aquí ¿Sobre qué hora empiezas? Estamos a partir de las 10 de la noche Hora española Si no sabéis Qué hora es En vuestro país Llevamos dos horas y media En directo ¿Vale? Llevamos Dos horitas y media Y lo dicho A partir de De las 10 de la noche Hora española Estamos en directo Todos los componentes Para construir Todos los componentes Que sí Que sí Richtofen No me interesa No vamos a hacer Ahora Twister Vamos a hacer Vamos a hacer el de Maxis Vamos a hacer el de Maxis Necesito esto Pero no diré que no A ninguna botella Y vamos a dar Vamos a ver Vamos aquí Energía Y tenemos que romper La fuente esta Así que Voy a repetir ¿Qué días haces directo? Sin problemas Martes Jueves Sábados Y domingos A partir de las 10 de la noche Hora española Vamos por aquí Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 Black Ops 4 Cold War O Modern Warfare Zombies Y easter eggs Desafíos O rondas Depende del día ¿En qué mapa era Donde se escuchaba En una estación militar Que están peleando Los militares Pero algunos Escuchan a Maxis Eso era en En el anterior mapa En el que estábamos Day Rise Sí, sí Oye, flaquito Muchísimas gracias Estás a tope, amigo Muchas gracias Oye, pocos Se habla, flaquito Como está a tope Aquí con Con las monedas En TikTok Madre mía Nada Ay, los puntos Es verdad Lo siento Cierto, cierto Es que Me olvido Que hay que cambiar esto A ver Deme un momento Un momento Hay que cambiar esto Jejeje Eh Papapam Papapam Donde está Esto Aquí Papapam Y papap Ahora sí Ahora sí Ya está cambiado Jejeje Ahora sí Oh, una Raygan Increíble Increíble ¿Sabes si en Xbox Ponen el Black Ops 3 De descuento? Sí Sí, sí, sí Lo ponen también Así que no No te preocupes Te pones a las 6 Y haces directo A las 10 Te envidio Bueno Lo de que me pongo A las 6 Relativo Jejeje 150 likes Ya en YouTube Ojo Sí, he visto Que en TikTok Además hemos llevado 40.000 O sea, increíble Muchas gracias Gente Muchas gracias Por el apoyo En Bueno En ambas plataformas Eh, tú fuera Ven conmigo Ven conmigo Ábreme Esto de aquí Por favor Necesito que abras esto Ahí va Vale Vamos abriendo por aquí Y Brujitas A lo mejor Ha sido mala idea Es que he venido aquí Con demasiados puntos ¿No crees? A ver Vamos Vamos con cuidado Y ya está Vamos con cuidado Y Y ya está Que no nos quiten puntos Por favor Se llama Leroy O Artur El nombre oficial Es Artur Tu nombre oficial Es Artur El nombre que le dio La comunidad Es Leroy Sebastián también Bienvenido Hombre Muy buenas Flaquito Madre mía No para No para No puede parar Que alguien le quite el móvil De las manos No, no puede Vaya Eso también está cerrado Quería ir a pillarme Stamina Pero Habrá que tirar Por el otro lado Por el otro lado ¿Por qué se le llama Leroy? Es el nombre que Que se le puse No me acuerdo muy bien por qué Lo puso la comunidad Angloparlante Y ya se le quedó Vale Vamos a ver esto Artur murió Bueno En Black Ops 4 Sí Se ve una tumba Se podría decir que sí Se podría decir que sí Y ahora ¿Qué estás haciendo ahora? Pues Ahora He venido aquí A poner La tarjetita Que hemos pillado La tarjeta ha sido Aceptada Correctamente Y Ya lo único Que nos queda Voy a pillar esto Ya lo único Que nos queda Es ir al juzgado Y tendremos El Super Easter Egg Preparado Y tendremos El Super Easter Egg Completamente preparado Entonces También os digo Cuando lo active Me voy a quedar callado Para que escuchéis El lore Lo que dicen Los personajes Y todo Y Bueno ¿Veis? ¿Os acordáis? Antes hemos estado Bueno Se acaba de abrir esto Esto es Transit Esto es The Race Y esto es Buriet Maxis, Maxis, Maxis Y las tarjetas puestas Cuando lo tienes hecho Te acercas Se abre Y lo he dicho Me quedo callado Para que podáis escucharlo ¿Verdad? El proceso ha comenzado Ahora que controlo La energía de la Eter Por fin Puedo alcanzar La regata ¡Ay, idiotas! ¿Por qué lo escuchasteis? Por desgracia He de informaros Que ni la tierra Ni sus habitantes Sobrevivirán Ay, intenté prevenirlos Una y otra vez Una vez que la puerta se abra Me reuniré al fin Como mi querida Samantha ¡Hola! No te olvides de algo Aunque tu miserable hija Siga viva Tiene mi cuerpo Si tanto deseas entrar de nuevo Con el mundo físico Richtofen Y concederé ese deseo Y ahí está Super Easter Completado Lado de Maxis Este es el El Easter Canon O sea, esto es Lo que cuenta en la historia Lo de Richtofen En Black Ops 2 Nada Es el de Maxis Entonces ahora es Maxis Quien controla a los zombies Y libera A Samantha Que estaba en el cuerpo De Richtofen En la luna La música es del Easter Sí, sí Estaba un poco fuerte Para mí Estaba un poquito fuerte Entonces Ahora por aquí Deberíamos tener Un Un Richtofen Me voy a subir aquí El sonido De De las voces Le Bajamos No, así está bien Por aquí deberíamos Ver un Un zombie Con los ojos azules Que es Richtofen Es lo que hace Maxis Básicamente Coge El alma de Richtofen Pilla el alma de Richtofen Y la pone en un zombie Y eso sí Ese zombie El zombie Richtofen Siempre nos va a dar Un power up Siempre Siempre nos va a estar Dando un power up Cada vez que acabemos Con él Nos dará un power up Siempre tuve una duda Una vez realizado El Super Easter Si puede hacer El Easter Del mapa Pues Podríamos verlo Si yo me acerco aquí Richtofen No habla Realmente debería hablar Y ahora una ronda 50 Si no fuese porque Cada dos por tres El mapa está temblando Quizá me venga bien Para calmar los nervios Vamos por aquí Y Señor mío Me desbloquea el Jaber Por favor Vamos ahí Mapa favorito Moon Moon porque crea trance Sin Moon No habría tránsito A ver Vamos Pobre Richtofen Un carpintero Pobre Richtofen A ver Necesitamos Voy a comprobar A ver si se puede A ver si se puede Por aquí Y Vamos a pillar El cristal Por ejemplo Que está aquí arriba Me he equivocado De lado No No ¿Ves? Han desaparecido las piezas No se puede No se puede Han desaparecido Las piezas Amigo Una vez que haces El super easter egg Se desaparecen Las piezas Para hacer Supongo que la antena Aquí Bueno Aquí hay una parabólica Mejor dicho Es Tampoco Han desaparecido Pues mira ¿Veis? Una vez hecho El super easter egg No puedes hacer No puedes hacer En la misma partida El easter egg De ninguno De los dos lados Porque desaparecen Las piezas Así que Es Buried Remasterizado ¿No? Es el Buried Original Hemos hecho El super easter egg Hemos terminado Oh Bomba de tiempo Hemos terminado Hemos terminado Haciendo el super easter egg Para mi top 3 easter eggs Mira el retofen Hala Hacía la bomba de tiempo Es un punto de guardado Tú la pillas La pones Mejor dicho Y si Por ejemplo Yo caigo Fíjate Vamos Vamos a dejar que Que nos dé river Ahí está He caído Me reanimo con el revive ¿Veis? No tengo pers Acabo de caer No sé qué Activo la bomba de tiempo Y volvemos para atrás Al momento en que hemos puesto La bomba de tiempo Y ahí está Es un punto de guardado Es un punto de guardado Sin más No te lo creerás Pero hoy me miraba Tu directo De hace No sé cuánto tiempo Pues mira Hoy nos pillas Aquí en directo Aquí nos pillas Hoy en directo Y lo he dicho En YouTube Este directo Se queda resubido En YouTube Se queda resubido Sin Moon Knighted Claro Efectivamente ¿Qué harás ahora? Pues Vamos A modo de death ¿Qué os parece? Nos vamos al catraz ¿Tienes canal de YouTube? Sí Misterance 23 Viendo tus vídeos Me voy aprendiendo Los mapas de Call of Duty Ojo Nice Oye Un poco más temprano Que ayer Que es importante Mejor tarde que nunca Claro Vamos A hacer Mod Cuatro mapas Qué bonito Va a ser La chamba Eso sí Antes de entrar Voy a cambiar Esto Voy a cambiar Esto Porque si no Sé que No lo vais a poder ver Así que Vamos a Poner Esto Por aquí Y Esto Por aquí Ahí está Un café fuerte Sí Un cafecito Y listo ¿No? Y yo Con el saber Madre mía ¿Cómo me liáis? ¿Cómo me liáis? De verdad Vamos a mover No sabía que tenías Cuenta de TikTok Lleva años viéndote Un saludo Pues sí, sí Lo he dicho Tanto Tanto YouTube Como en TikTok Aquí estamos Voy a ver Si puedo hacer Una cosita Gente A ver si podemos A ver si me sale No prometo nada 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 me ha salido Ir muy rápido Aquí Pedrito Me electrocutaste Sí, estamos En el mapa De Pedrito Me electrocutaste No, necesito Salir en el otro lado ¿Vale? Necesito salir En el otro lado No Aquí no he dicho En el otro lado Por favor Está el mod cargado Es verdad Ostras Es verdad Me acabas de reventar La cabeza Vale Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Para ver si funciona el mod A lo mejor no podemos hacer El easter egg Porque El mod Estas últimas veces Habían fallado Ay, casi me sabe Puedes abrir esta puerta gratis Lo que pasa es que tienes que darte Mucha prisa Vamos a intentar ser Weasel Vamos a intentar ser Weasel Vamos a intentar ser Weasel Vamos a intentar ser la comadreja ¿Alguna vez terminaste Es el easter egg De Origins? Sí Muchas veces Vale Somos la comadreja Ok Y Voy a poner Mierda Mierda ¿Qué está pasando? Tranquilo, Albert Respirando Esto Se han ido Vamos a bajar ya Las voces Vale Si Ha funcionado Ahora Este Me lo tendría que Aceptar Sí Vale Mirad esto Vale, ha funcionado Ha funcionado A ver si el problema es ese Probaremos Si no, no podremos terminar el easter egg Haremos hasta donde podamos Y ya está Se puede jugar en teclado y ratón En PS4 Depende del juego Claro Paramos de desafío Del 100% Paramos de desafío Del 100% Díguese ¿Por qué no? Lo he dicho Hoy no se duerme ¿No? A ver 1 2 3 4 Y Ay, no me ha salido Habéis visto que justo ha salido Lo de abrir por 2000 Hay un pequeño truco Para abrir las puertas gratis Con el modo Afterlife Justo cuando entras en modo Afterlife Te deja abrirla completamente gratis Ay, me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Que esto va más rápido Es verdad Es verdad Esto va más rápido Me muero Me muero Nos vamos a la lobby Me he olvidado Lamentable Lamentable Anset Nos morimos Bueno No pasa nada De nuevo Esto Probamos que esté funcionando Sí Activamos la niebla La desactivamos Ya está Todo hecho No ha pasado nada Típicas partidas con muertes Exacto No ha pasado nada ¿Cuál te parece el easter egg más difícil? Para mí el que más me cuesta siempre es Shangri-La Siempre ¿Cómo crees que serán los próximos zombies? Mapas y modo de juego Bueno, supongo que tirará un poquito A más este estilo Un estilo entre Cold War Y este Los ojos rojos son porque Es un purgatorio Adelante No sabía Que alguien había preguntado eso Pero sí, sí Adelante Todo tuyo En realidad Es más porque los controlan Los apóticos ¿Sabes? Pero Sí, también sirve ¿Por qué no? Y la carita feliz Dentro de los cuerpos ¿Qué significa? ¿Eso lo sabes? Bueno Pues Black Ops 4 Zombies Sí Más aún Tocará hacer un maratón También de Black Ops 4 Tocará hacer un maratón de Black Ops 4 Aquí en México son apenas las 5 y 33 Pues mira, aquí son las 0 y 30 y... Bueno Y 35 El comentario ha llegado un poco tarde Pero... Pero ha llegado Es lo importante ¿Estás jugando en PS4? No Es PC Al principio sí Al principio se decía que era por el demonio Y todo esto Pero bueno Al final es Shadow Man ¿No? También son los Apoticons Es todo muy... Muy satánico Y todo esto Por cierto Un momento El móvil se me está quedando sin batería El móvil se me está quedando sin batería Un momentito Ahí Lo dejamos cargando Buenas Christian and Charlie Yo te veo desde Costa Rica No, no Sí, es lo bonito Aunque estemos súper lejos Aquí estamos Disfrutando de los chombos Vale Esto activado Y esto también Llevamos la llave Podemos ver cosas que no vemos estando vivos ¿Te dejo mi cargador? No Lo tengo Si lo tengo aquí Lo que pasa es que Claro Normalmente lo dejo cargando por la noche Y a estas horas Debería estar durmiendo No debería estar echándome un mob de death ¿Sabes? Aquí desde Mallorca Claro Es que User También Es el Easter La misión del mapa El secreto del mapa Échale un vistazo al live Y lo verás Lo verás todo Lo aprenderás todo Ya tengo clases Sí, sí Estamos haciendo muy mal Estamos haciendo muy mal La novia Vale Vale Tengo sueños con chombos Bueno, eso sí Llego a dormir ¿No? Porque al paso que vamos Al paso que vamos A lo mejor ni dormimos Vale Vamos a intentar hacer un buen inicio El hecha mejorada es una locura Está muy bien Está muy bien Está muy bien Dormir es un mito ¿Verdad? Dormir es solo para simples mortales Gente Y aquí somos thombers ¿Nos enseñarás cómo se saca la cuchara dorada? Sí, sin problemas Lo que sí que os digo Lo que sí que os digo Es que hace una semana Hicimos el directo aquí en Modred Hicimos el desafío del 100% Que es hacer todo lo que tiene el mapa Y entre estas cosas Pues la cuchara dorada El hacha Todo Todo, todo Entonces si queréis Echarle un vistazo a ese directo Porque ahí lo tenéis todo Todo hecho en una sola partida además Todo hecho en una sola partida Melvin Te lo he dicho No me has escuchado Es muy importante Muy importante gente Esto se os olvida mucho Lo tengo comprobado Se os olvida muchísimo Es muy importante Que si haces una pregunta O pides saludo Lo que sea Tengas puesto el audio del directo Porque si no Yo te contesto No te enteras Y entras como Melvin En un ciclo Estás atrapado aquí Como los personajes En un ciclo sin fin Haciendo la misma pregunta Una y otra Y otra vez Flaquito Jairo Muchas gracias por las monedas Madre mía Hoy se come Hoy se come Madre mía ¿Cómo estáis? Con la cuchara dorada Se podría conquistar el universo ¿Sí? Y tanto Aquí no hay banco No, no ¿Cómo? Que ha salido ¿What? Ha salido algo en pantalla ¿No? Me lo ha parecido a mí Necesito más ¿Cómo? Esto es nuevo Yo no tengo ningún mod Que haga eso Me da a mí que Plutonium se está actualizando Muy raro ¿En serio es necesario Que me digas Cuando el perro Va a comer? Madre Mod menú ¿Verdad? No, no Esto no es mío Esto no es mío Vamos No sé Muy Muy raro Ojo por ojo Cabrón Acabo de entrar Mudo a Afterlife Quería evitarlo Quería evitarlo Bueno Activamos esto Y Activamos esto Y esta vez No me voy tan lejos Que sé que Que me han derribado Así que Fuera Paso Estamos también en YouTube Alpro En YouTube Con el mismo nombre Mr. Hansen 23 Chicos Si queréis una buena arma Buscad las siluetas de tiza En las paredes Acá No está aquí Vamos a hacer Este perrete Va Henry Bienvenido también Muy buenas Tenemos las válvulas de control Tengo que hacer este perrete Va La pieza No la he visto Esto es parte de algo mayor Parte de una máquina ¿Tú también me dices Cuando estás comiendo? Sí También No sé No sé No No estamos en Twitch En Twitch no estamos Estamos tanto En TikTok Como en YouTube En YouTube Hay dos directos También YouTube hay dos directos Uno en vertical Que es exactamente igual Que el que tenéis en TikTok Y otro en horizontal Lo he dicho Elegir el que más os guste ¿Dónde has pillado la llave? Vamos por aquí He hecho un vistazo atrás En el directo ¿Cómo hiciste tanto dinero? En ronda 1 El por 2 El por 2 En el inicio Y un por 2 Y en solitario Cuando Cuando das La lavadora Aparecen 20 zombies Entonces Un por 2 Con 20 zombies Pues Fiesta Álvaro Muy buenas Bienvenido ¿No se ve el dinero? Sí Sí que se ve Ya está arreglado Está arreglado ¿No? Me has hecho mirar Sí Sí que se ve Sí que se ve Sí que se ve Sí que se ve Ay, Dios mío Sorry No, me has hecho mirar Porque sí que puede ocurrir Que me equivoque ¿Sabes? Que me olvide Henry Bienvenido También por aquí Pues te estimado No, porque Sí que es cierto que Me lo puedo olvidar O sea Plaquito No me electrocutes Por favor Aquí es terrible La electrocutación Estamos en un mapa Que no No des electrocutar Aquí no Buenas noches Bienvenido Al Monacid Espero que hoy Lo puedas completar No como el otro día Espero también que sí Espero también que sí Have transit White Ya hemos hecho transit Llegas tarde Llegas tarde Claro, claro Si llevas Llegas tres horas después Al directo Pues disculpa Si ya no estamos en transit Transit lo hemos hecho ya Claro Debemos irnos Transit ya está completado Buenas Kevin Hace unos minutos Completé el easter egg Ojo Muchísimas gracias Por ahí Kevin O sea Kevin no Flaquito Y Kevin Madre mía Yo ya no sé lo que digo Y Kevin GG Ahí está Ahí está Easter egg De mod completado También Yo estoy probando También a ver si Lo que Impidió Que funcionase La última vez El El mod Es algo que Que tengo pensado Pero bueno A ver Vamos a hacer una cosa Por aquí Pam Pam Y Esto Listo ¿Origins luego? Sí hombre Luego Origins Tú me has visto Con 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 energía Tú me has visto Con Con la Manera No no Que va Me voy a morir Ya verás Alcateraz en solo Sí Tenemos un mod Que nos permite Hacerlo en solo En teoría Debería Debería Funcionar Lo dicho La última vez No funcionó Actualizaron Actualizaron Plutonium El tema De mods Y Hay algunos Que han dejado De funcionar Entonces No sé Si este Funcionará Si no Llegaremos Hasta Hasta lo que Podamos Que son las Grabaciones Origins El martes No habíamos dicho Que el martes World of Crowley No os aclaráis Morimos de sueño Con Origins Ya Ya Y ya voy aquí Medio Medio Sopa Imagínate En Origins Madre mía Según el medidor De energía Una y de sobra No ¿Cuántos te quedan? De De Easter Es que no estamos haciendo Lo peor de todo Que yo hoy venía A hacer solo Un mapa Y Estamos haciéndolos Todos O sea Otras cuatro horitas Aquí Otras cuatro horitas De vuelta Otro fuera Y No creo que te quede mucho Creo que te queda Uno más Vamos a ver Acabaremos este paso El maratón El martes ¿Qué días haces directos? Martes Jueves Sábados Y domingos Estamos por aquí En directo A partir de las 10 de la noche Hora española Lo he dicho Depende de Qué zona sea Bueno De qué De qué zona seas Pues es una hora O otra Ayer hice el Easter De Dersendraha Con unos Fandoms Oh Ojo Nice ¿No? Y no hubo problemas En la boss fight La boss fight De Dersendraha Siempre Siempre hay caos Siempre Siempre hay caos Vale Por aquí otro Por aquí otro Y quedas tú Entonces Antes de acabarte Vamos a Vamos a hacer Esto Casi la 1 de la mañana Buena hora para jugar Al Pokémon Dice el otro Madre mía También ¿Cuál es el mapa Que más odias? Vanguard No me No me gustó No me gustó Vale Por aquí Y el resto ¿Qué estás? En plutonium Sí Lagos 2 El launcher De plutonium Es el launcher Que permite Pues eso Cargar mods Y poner texturas Por eso Tenemos Esta skin Tan guaparda De la mp5 Por eso Tenemos la skin De esta mp5 Así Tan chula Ser sincero ¿Tienes los mapas Comprados O hackeados? Comprados Comprados en steam Pero te voy a ser sincero Tengo Bueno Mentira Ya no Tenía 4 Black Ops 2 Porque en su momento Con plutonium Claro Yo tenía miedo De que me baneasen En steam Por usar un launcher No oficial Para jugar al juego Entonces Obviamente En aquella época Plutonium Proporcionaba el juego En plan Jack Sparrow Así que Me lo descargué Y después Me descargué Los archivos En español Y llegó un momento En el que En mi ordenador Había 4 Black Ops 2 En mi ordenador Habían 4 Black Ops 2 Estaba El de steam Estaba El Jack Sparrow De De plutonium Original El Jack Sparrow Con los archivos En español Y el Jack Sparrow Con los archivos En latín Así a tener 4 4 4 Black Ops 2 En el ordenador Estamos también En youtube Como MrRance23 No tiene pérdida 4 Black Ops 2 4 maratones Es recomendable Dejar Para lo Lo último Las piezas Del avión Bueno yo voy Haciendo Yo voy Haciendo Ahora Cuando hagamos Puntos Seguiremos Abriendo Y si podemos Hacer Las piezas Del ascensor Y esta de aquí Pues mejor Que mejor ¿Dónde lo conseguiste Jack Sparrow? Lo he dicho Era la época En la que Todavía plutonium Proporcionaba La versión Jack Sparrow Vale Y un socio Vamos a aprovechar No va a durar mucho Creo en el ojo Por ojo Que no salga un Kabum Por favor Que no salga Vale Otra Puerta abierta ¿Cuál es tu Code favorito? No sabría decirte Depende del día Que me preguntes Normalmente Black Ops 1 Primero era Transit Me fui Y después Era Buried Ahora Mob Harás todos los Easteres de Black Ops 2 Te has perdido Die Rise Te has perdido Die Rise Y no No vamos a hacer Todos los Easteres Lo que pasa es que Al final Los hemos calentado Y mira 0 4 7 Vale 0 4 7 Hay que acordarse Y esto Van Van Y Van 0 4 7 0 4 7 7 Vamos para arriba ¿Ya has hecho Buried? Sí Ya hemos hecho Buried Lo he dicho No os preocupéis Si os habéis perdido Algún mapa Lo he dicho En Youtube Se queda todo resubido Entonces Podéis Podéis verlo Sin problemas Podéis verlo resubido Obviamente No va a ser lo mismo Pero Así os pasáis Los momentos En los que Anse Hace el tonto Es mucho mejor Los mods ¿Cuáles son? Pues Tenemos uno Que es el Contador de zombies Y otro Que nos permite Hacer el Eastergen Solo La última vez Airan De perdidos Al río Sin más El Couto Bienvenido Hacía un añito Que no te pasabas Por aquí Pues mira Bienvenido Como veis Las cosas No han cambiado Mucho Aquí seguimos Si tu jefe Entra ahora Al directo ¿Qué le dices? No creo que entre Está durmiendo Él sí que sale El último día No funcionó el mod Ya Estoy probando De paso estoy probando A ver En teoría He hecho Una modificación Que debería Debería Hacer que funcione Y en teoría Si no Pues Pues nada Pues de momento Este Eastergen No se podrá completar Porque el mod Ya no funciona Yo te veo Desde hace un montón De años No Si es eso Llevamos por aquí Años Años Sé que muchos Lleváis No como Alberto Alberto lleva dos días Pero muchos Sé que lleváis Muchísimo tiempo Siguiendo el canal Es hacer el truco De abrir las puertas Gratis Con el After Lo he intentado Antes No me ha salido Casi casi Pero no me ha salido Y ya con Con Jagger Pues no No lo vamos a hacer Claro No quiero perder Perks No quiero perder Perks Sigue siendo Transit No Este es Mode de Derby Transit Dejó de serlo Hace como Tres horas Sí Sí Más o menos Literal Llevo aquí dos ratos Ya ya Por eso lo digo No entiendo Su significado Tenemos esto ¿Cuántos mapas Llevas ya? Cuatro Bueno este sería El cuarto Que me dejo esto Siempre me pasa Lo mismo Siempre me dejo esto Me falta la bombona De abajo También Madre mía Buenas Punks Bienvenido Nunca dejarás De jugar zombies Bueno Le doy a lo que Me gusta Y lo que disfruto Claro Entonces Pues ahí estamos Ahí estamos Vamos por aquí Déjeme Déjeme pasar Por favor ¿Vas a mejorar El hacha? Pues habrá que Mejorarla Flaquito Vas a tope Pero Vamos No puede parar Flaquito Muchas gracias Ojo Pues muchas gracias Hombre Me alegro que disfrutes Tanto Y que no te ocurras Para eso estamos Hombre Cáncer a dormir Que ya es tarde Bueno Puedo echar una Una siesta Mientras ¿Sabes? Ahora Ah sí Ya está ¿Cómo cambio Tránsito? Sí Después de Tres horas Y diez minutos Sí También mucho Tránsito Claro El problema Todo esto Ha sido Porque el Easter egg De transit Ha salido En media hora El Easter egg De transit Lo hemos hecho En media hora Y entonces Hemos dicho Bueno pues No vamos a hacer Un directo Solo de media hora Vamos a hacer otro Y luego otro Y luego otro Y ahora ha sido Ya en plan Calentada total Ha sido Como Venga va Ya total De perdidos al río Es Black Ops 2 O Black Ops 3 Black Ops 2 Lo que pasa es que Se nota que estamos ya Cansadetes Se nota ya que estamos Cansadetes Chemsiano Bienvenido Un saludo Transit Es canon Por la niebla Obviamente No es GTA 5 No Es el nuevo GTA 6 6 6 6 6 6 El que vaya a ver Del directo resubido Mañana Y vea el título De transit No Luego lo cambiaré Sí Luego lo cambiaré Luego cuando se suba Pondremos El maratón Maratón De easter eggs De Black Ops 2 Y vamos la última pieza Por aquí Y Mira Tenemos esto Ojo Por aquí también Muchas gracias por suscribiros Y Cine Series Gracias por la rosa Buenas Juan José Haces stream Estamos Lo he dicho En Youtube Estamos también En TikTok Bueno en Youtube Tenemos dos directos Youtube tenemos dos directos Youtube tenéis el directo En vertical Que es exactamente el mismo Que están viendo Los de TikTok Y luego tenéis El directo En horizontal Con mejor calidad Y bueno A lo mejor Eso es más cómodo Has hecho ya El super easter eggs Sí Hemos hecho ya El super easter eggs Oh Un por dos Un por dos Te amo hasta el título Fíjate Que buen servicio Déjenme pasar Una bala Toma Para ti Yo no sé Por qué estoy tirando De caja Pero bueno Vamos a seguir tirando Y ahora ¿Qué estás haciendo? El easter egg De mod Sí, sí, sí Vamos a intentar Hacer el easter egg De mod Que en teoría Es de Dos players De dos a cuatro players Pero lo he dicho Tengo un mod Oh, nice Tengo un mod Que en teoría Repito En teoría Nos va a dejar Hacerlo en solo Digo en teoría Porque el mod Ha dejado de funcionar Antes sí que funcionaba Pero ha dejado de funcionar Porque actualizaron Actualizaron plutonium El launcher de plutonium Y algunos mods Han dejado de funcionar Y uno de estos Es el de hacer Este easter egg En solitario Y de paso Pues estamos probando A ver si funciona o no Claro Ah, el jumpscare Ya ni me he acordado Del jumpscare Ni me acordé Del jumpscare Blunder De lava O ácido La magma La magma Ya tenemos las piezas Es muchísimo mejor Lo siento mucho Pero es muchísimo mejor Le pese a quien le pese Ah, es que tenemos esto No pasa nada La leímos Tenemos Tenemos una Raigan O sea que no hay problema No he abierto el tejado Qué guapa se ve la Raigan Sí, la textura de la Raigan Está cambiada Creo que es la versión De Black Ops 3 Creo No sé porque en Buried También la tengo cambiada O sea Depende del mapa Sale una u otra Pero sí Es la Sí, es la de Black Ops 3 Es como se ve en Black Ops 3 Bye Bueno A pensar Todo da para pensar Sí, sí, sí Estás tan tranquilo Creando un avión Y de repente Estás en el suelo Ese salto Se me hacía imposible Al principio Lo intentaba solo Saltando Se han cometido errores En mi opinión En mi opinión La mejor textura De la Raigan Es la que hay Por defecto En Buried Ah, Maxi Tú has estado visitando Ojo Y qué tal Qué tal Es bastante parecido O no El Pepe Muy buenas ¿Qué me dices? ¿Todo eso te dijo Richtofen? Vaya Increíble Javier Muy buenas Bienvenido Hola Cuidado chicos Es el guardia Esto no ha acabado Dame la munición Gracias ¿Está muerto? ¿Muerto de verdad? ¿Pueden salir aquí las sillas Por favor? Va Por favor Diría que es un 99% igual Ya que no hay zombies Vaya Qué lástima Yo me acuerdo Cuando en el teaser Del mapa Pusieron un frame De De la cárcel En la vida real Con Con un osito En una celda Buenas Mariano También Bienvenido No sabes si se puede conseguir Los DLCs en PS3 gratis Diría que no Diría que no Pero Ni idea El concepto que planteaba La historia de zombies Era God Pero Fue en decadencia Bueno Ahí es lo que hablamos Ya cada uno tiene Tiene su Su gusto Sí que es cierto que Estiraron mucho Estiraron demasiado El chicle ¿Sabes? Y al final Había que Que terminar Perdiste los Per Sí porque He caído Construyendo Ha sido un poco triste Pero me he caído Construyendo El El avión Entonces He dicho bueno Vamos un momento Al Al puente Hacemos el primer viaje Y Y ahora luego Ya volvemos Y nos pillamos Las per Nos pillamos Por aquí El Juggernauta ¿Vas a mejorar El hacha? Sí La mejoraremos También Aquí hay que dar Toda la vuelta ¿Cuántos viajes Eran? Tres 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 viajes Y Lo he dicho Hacer La blunder Gratis Y la cuchara También Que es esto Y no es necesario Mejorarlo No es necesario Mejorarlo Solo es Hacerlo Vale Básicamente Es para que Diga los números Porque claro Luego necesitas Los números Vamos a necesitar Estos Los números Mason ¿Qué significan Los números? Los números Mason A ver Salgo por aquí Pieza He encontrado Otra lata A pillar las latas ¿Hablas inglés? Yes Estábamos hablando De que alguien Visitó Alcatraz O como Sí Sí, sí Estábamos hablando De que Maxi Fue a visitar Ahí A la vida real Alcatraz Y Es 99% Bien A Sonic Bienvenido ¿Qué horas son aquí? Pues la 1 AM Lunes 1 AM Qué bien Qué bien Qué bonito todo He encontrado otra lata Vale Otra latita Vamos a por La de este lado Alexis También Bienvenido Me despido Me despido Que si no Mañana Ya, ya, ya Buenas noches Tanoid Descansa por ti Y por mí Por favor ¿Vale? Descansa por ambos Y Hacemos así Y escalamos Aquí son Apenas las 5 De la tarde Pues qué suerte Qué suerte Estamos en España Lo he dicho Aquí Aquí ya Es Lunes Así que Te puedes visitar La cárcel Sí, claro Hombre Te puedes visitar Y Y lo he dicho Hay guía Y Todo Sí, sí Bueno No sé si sabes quién es ThePride115 Seguramente lo sepas Seguramente lo sepas Es Un grande Y Estuvo Y tiene Videoblog Tiene Videoblog Que Lo puedes ver Sí, obviamente Ya no está operativa O sea Puedes ir a visitarla Pues Turismo Obviamente Ya no está operativa Vale Pues aquí estamos ¿Cómo se desbloquean Estos mapas? Comprándolos ¿Qué he hecho? ¿Por qué no me acuerdo? Toca Cercis Va Estamos Sí, estamos Con el launcher De plutonio Que es el que permite Cargar mods Y Y texturas Customs ¿Qué juego es? Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 2 ¿Qué easter egg Tengo que hacer Para tener esos mapas? El de sacar La tarjeta De crédito Porque Era bonito Era bonito Cuando Pensábamos Que No, no El mapa Se desbloquea Completando el easter egg Anterior Hoy se ha sido bonito Así Pero no Aquí Hay que Comprarlos Ese San Francisco Sí La isla de Alcatraz O sea Este mapa Está ambientado En Un lugar IRL Vas a hacer La cuchara de oro Haremos el Tomahawk Y la cuchara de oro También, sí Nick Bienvenido También Yo era de esos Cuando era pequeño Claro, claro Era como ¿Qué easter egg Hay que hacer? ¿Cómo? ¿Qué mapa hay que hacer? ¿Qué mapa hay que completar? Para que pueda Pueda jugar ese mapa Hay que hacer una rondita más Hay que hacer una rondita más Lo que estamos haciendo Es mejorar el hacha Para mejorarla Es a partir de ronda 10 Hacer, bueno Una ronda A Tomahawk En el puente A partir de rondita 10 Hay que hacer una ronda entera Aquí A Tomahawk Y cuando termines la ronda Escucharás el sonido ¿Qué quiere decir? ¿El ciclo continúa O el ciclo se ha roto? Los personajes Estos Realmente Están atrapados En un bucle Repitiendo Siempre lo mismo Que es la muerte De uno de los personajes Entonces Cuando ese personaje No muere Y acaba con el resto Es cuando el ciclo Se rompe Porque ya no se repite Lo mismo Es como ¿Cómo decirlo? Cuando Alguien Te hace la misma pregunta En el chat 20 veces Pues es lo mismo Es romper el ciclo Los malos son los personajes Porque el guardia Solo quiere venganza Porque no puede volver a casa Mentira Todo El guardia Es el alcaide El guardia Es el alcaide Y es el que ha creado Toda esta dimensión Todo Este purgatorio ¿Ves? Ahí está Ese sonido Nos dice Que ya está hecho Así que Nos vamos Vale Vamos a tirar El tomahawk A la lava Ahí está Y ahora hay que pasar Una rondita Así que Les voy Brutus Es el alcaide Claro que sí Claro que sí Vamos por aquí Construimos el escudo También Que lo necesitaremos La fal no es muy buena La verdad Nos vendría Mejor otra armita Pero bueno Da igual Tenemos una Raygan Así que No pasa nada Tenemos una Raygan Todo Todo hecho No El guardia de la cinemática No Ese es Ferguson Ese lo entrevista El reportero De Shadow El reportero De Shadow Lo entrevista Necesito Necesito Tampoco sirve Hay que Matarlo Normal Brutus Es el alcaide Sí Lo que pasa Que se disfraza Se disfraza De guardia Para despistar Para que Las almas A las que Está torturando No sepan Que es él Y se piensan Que simplemente Es otro guardia Más Pero es La mente Maestra Detrás De toda Esta locura Bueno Realmente Tampoco Es un peón De Shadowman Shadowman Le ayuda Esta frase Esta frase Madre mía Nicolai 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 ¿Por qué No dejo De oír Ese nombre Tener en cuenta Que el ciclo De estos personajes Se rompe Justo Justo Cuando los Cuando los primis Llegan A Alcatraz A la isla Entonces Es como que Comadreja Nota la llegada De los personajes A la isla Y por eso Dice esta frase 5, 6, 7 ¿Para qué contarlos? Vale Dejamos uno Y Pillamos el Tomahawk Mejorado Que ya lo tenemos A ver Esto ¿Ves? Tenemos ahí La lucecita azul Tenemos que pillarlo En modo afterlife ¿Vale? Hay que pillarlo Con modo afterlife Y aquí lo tenemos Hecho Vamos Y Tenemos que hacer La cuchara También Tenemos que hacer La cuchara Va Menos que Si es gente Como tú Si no No sé Cómo Haría Estas Ruinas Una locura Una locura Vale También tenemos Que hacer La blundergat Gratis Así que Vamos a ir Por el otro lado Buenos tiempos Zodiaco Sí, sí Buenos tiempos La escopeta Con ácido La acid Ah, uff Me da pereza Subir hasta el tejado Para pillar la calavera La pillaremos Desde abajo ¿Vale? ¿Será importante? ¿Vas a mejorar La blundergat? Sí, habrá que Mejorarla Y me falta También el maletín Por cierto Me falta el maletín Que no está Aquí Está ahí Piarlo Con las tres piezas Podemos hacer algo Y así también Hacemos la acid Uh, Miquel Demasiados Yo ya estoy Para jubilarme Sí, sí, sí La otra pieza Vamos, vamos Me sale aquí la Mientras sigas dándome pipas Como esta Todo perfecto Hacemos la otra Y aquí la La Blundergat Ojo Ha salido Mi número Let's go 872B Chicos Hay algo También esto Saca la K-47 Es que tenemos La Raygan Y tenemos La Blundergat Yo ya estoy Bien Yo ya estoy Bien Qué bonita La skin ¿Verdad? Y pillamos Por aquí también La cuchara También No, ese no es mi número Ya El 872 Sí Pero Ese ya no Ese ya no Vale Montamos Por aquí El La Finca Papapapapam Está Y Nos La Llevamos Para el Xenet De este mapa No había que tener A cuatro personas Realmente A dos Realmente Es necesario Dos personas Lo que pasa Que tenemos Un mod Que nos permite Hacerlo en solo La buena sopa De tomate ¿Verdad? La buena sopita De tomate Vale Ahora tenemos Que hacer Unas cuantas kills Aquí abajo ¿Por qué? ¿Cómo? Tenemos que hacer Unas cuantas kills Aquí Con la Así ¿Qué? Bueno Con la Azicat No El otro día Ya me dijisteis Que realmente Es con cualquier arma Es que yo siempre Lo he hecho Con la Azicat Así que Y la Pelea final ¿Cómo se hace En solo? En teoría Si el mod Funciona Porque Lo he dicho Ha habido una Actualización Y La última vez El mod Dejó de funcionar Si el mod Funciona Cuando lleguemos Al último paso Aparecerá Un bot Que Bueno El bot se quedará Quieto Y ya está Y podremos Completar El easter Pero lo he dicho Siempre y cuando El mod Funcione Porque la última vez No funcionó La última vez No apareció el bot Lo he dicho Han actualizado Plutonium El launcher De plutonium Y hay algunos mods Que han dejado De funcionar Con esa última Actualización El bot Te matará Te lo imaginas Pues en PC De verdad Si Todo el tema De mods Y texturas Y todo esto Es PC Siempre me dio Toque Ya Que tenga Cuatro cañones Y disparas Tres balas Mati Muy buenas Bienvenidos Por ahí también Yael Aho Revanche de mob Exacto Samuel Si le dejas morir Cuenta como que Te han matado Bueno Un poco Y ahora viene Este señor Vale La cuchara Ya la tenemos Acaba de reír Tenemos la cuchara Y si me dejan salir Nos vamos ya A por nuestra cuchara En la salsa de tomate Malo Y me alegro Me alegro Que disfrutes tanto De Black Ops 2 Hombre Así Y aquí tenemos De la salsa De tomate Creo que se Sacamos la cuchara dorada Que como veis Mata de una Aquí hay una De las latas De combustible Como veis Aquí Mata de una ¿Hiciste ese list De tener sendraja? Sí A ver Me dejáis salir Por favor Gracias No me dejan salir No me dejan salir No me dejan salir Ojo Ha vuelto flaquito Bienvenido de nuevo Yo solo quería salir Y no me han dejado Tránsito Ya le hemos dado Jefferson Tránsito A tránsito Ya le hemos dado Hasta que ronda Mata de uno La cuchara Hasta la 34 Mejorada A la cuchara De oro Hasta la 34 Vamos a pillar Esto Ya ni siquiera Me sabe a nada El problema Que hay Es que Hay Tengo Dos armas Que me mato Yo mismo ¿Sabes? Porque si me disparo A los pies Con la Raigan Me voy a matar Y si disparo Con la Azikat Los explosivos También me van a matar Pues ahora mismo Tenemos dos armas Que Tienen demasiado peligro Tenemos demasiado peligro Con estas dos armas Entonces Esto lo tenemos Uf Mal Esto lo tenemos mal Bien 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 Vale Llamamos esto Claro Quería ir a por Jagger Con la Tirolina Pero es que está abajo Y digo Mientras esperamos a que suba Me comen aquí los zombies Pero Ahora muchísimo mejor No Que me acabo de pillar una PER Que ocurra eso Es un clásico Tú te compras una PER Y justo Te derriban Tú te acabas Vas aquí Todo refachero Con tu PER nueva No sé qué Y justo te matan Con el PC Juegas con mando O teclado Depende Depende Black Ops 1 Black Ops 2 Y Black Ops 3 Los juego con teclado Y ratón Mientras que Black Ops 4 Cold War Y Modern Warfare Zombies Los juego con mando Porque hay dos streams Uno en vertical Y otro en horizontal El vertical es exactamente igual Que el que están viendo Los de TikTok Y el horizontal Es ya El El full HD El full HD Esto Y la otra Por aquí ¿Alguien sabe si se puede ocultar El chat? No El chat en los lives de TikTok No se puede Lo he dicho Si queréis ver el El directo Más limpio y todo esto En YouTube Lo tenéis en horizontal Sin chat En pantalla Y estas cosas ¿Qué me queda? Pues Hacer otro Otro viaje al puente Y Poner unos números Pasar una ronda Y ya está Me queda muy poquito Jaime Ah Desliza a la derecha Ah Sí que se puede En TikTok Oh No lo sabía David Qué crack ¿No? Flaquito No me electrocutes Por favor Ahora es la silla eléctrica Juanjo Bienvenido Es el Call of Duty Black Ops 2 Estamos en Black Ops 2 Black Ops 2 Zombies Raúl Vosotros sí que sois grandes Hombre Es como en mi dibujo Gracias por el apoyo Y vamos a tener Entonces ya Otro día Otro día sí Hoy ya Yo creo que por hoy Ya hemos tenido suficiente Yo creo que ya Hoy Ya ha habido suficiente Sí que se puede quitar el chat Ah sí Ah sí que se puede Ah Miraos que bonito el camuflaje Es chulo eh Está chulo Nunca es suficiente No Además Orin serían dos horas Y más Porque seguramente Failaría Ya estoy muy cansado Cuidado chicos Es el guardia Eh Puedes hacerme aparecer aquí Si no es mucho pedir Si no es mucho pedir Pueden salir aquí Las sillas Y así ya me marcho No juegas Warzone Soy muy malo Soy pésimo Mejor zombies Sí Las personas Bueno hay algunas que sí Que te vienen retas así Como bots Pero por lo general no Me puse a buscar skins Para plutonium Y no me convencieron Ni una Yo lo he dicho Yo me puse una tarde Y Me lo he dejado Bastante bonito Me lo he dejado Bastante bonito A ver Tengo que poner los números Que 1-0-1 8-7-2 3-8-6 Y 4 No me acuerdo El último nunca me acuerdo Pero bueno Ahora venimos aquí Y Están los números A lo largo Así que Vamos a ponerlo Y ahora veremos Si el mod funciona O no funciona ¿Vale? Si el mod funciona Después de este paso Va a aparecer Un bot Y si no funciona Pues No hay bot Y por lo tanto Solo escucharemos Las grabaciones 1-0-1 1-8 7-2 Vamos a Recargarnos El hacha azul ya la tenemos hecha también Sí, sí, hemos hecho la cuchara dorada Y el hacha azul Voy a ponerme un momento por aquí Esto Que así Es 3, 8, 6 y 4, 8, 1 Nunca me acuerdo del último Del último nunca me acuerdo 3, 8, 6 y 4, 8, 1 3, 8, 6 10 4, 8, 1 Estos son los números de los presos De los personajes Sí, sí que ha funcionado Sí que ha funcionado Ha salido un bot Ya somos dos players Me llamo Stanley Ferguson Fui guardia de Alcatraz de 1933 a 1942 Hoy te voy a contar una de las historias más interesantes De todas las acaecidas en esta casa A lo largo de las décadas En Alcatraz han tenido lugar un buen número de temerarios intentos de fuga Sin embargo, pocos han sido tan audaces Como el emprendido por cuatro reclusos En la noche vieja de 1933 La idea se atribuía a un prisionero llamado Albert Arlington Y el extravagante proyecto era tan insólito como su creador Se cree que Arlington Alias Comadreja Convenció de algún modo a los otros tres presidiarios De que había desarrollado un plan infalible para escapar de la roca Era un plan que habría de llevarnos literalmente a las alturas A bordo de una aeronave improvisada diseñada por el propio Arlington ¿Cómo Comadreja logró convencer a estos criminales de incidentes de que era posible un plan semejante? Sigue siendo un misterio Espera Sí, porque se escucha bajo, ¿verdad? Vamos a ir Lo que sí se sabe es que dicho avión jamás cobró forma En su lugar, los planes de libertad del grupo pronto degeneraron en discusiones y luchas internas Con el plan desmoronándose, la rabia y la frustración Desembocarían finalmente en un brutal altercado entre el insensato Arlington y sus antiguos cómplices Armados sólo con armas improvisadas Finn O'Leary, Sal De Luca y Billy Hanson Atrajeron al despervenido Arlington al tejado Donde pensaban cobrarse una sangrienta venganza Y así fue como aquí, bajo los lúgubres y tormentosos cielos del invierno Arlington llegó a su espantoso final La muerte por desangramiento sobre el frío tejado de cemento Por su participación en el asesinato Los tres colaboradores fueron condenados a morir en la silla eléctrica La justicia fue rápida La mañana del 19 de enero de 1934 Se cumplió la orden de ejecución Pues ahí están Esa es la auténtica verdad Todos están muertos Y esto es como un purgatorio Una dimensión en la que están atrapados Intentando escapar Y siempre muriendo Estamos en YouTube también Yulser como MrAnson23 Bienvenido Kevin Un saludo Muy buenas Un momento Tenemos aquí Esto Ahí están ¿Qué pesados son los bots estos más 18? En TikTok Madre mía Dios mío No se escuchó todo Hay que repetirlo ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos al otro player Que es un bot Y tenemos el avión ¿Veis? Acaba de aparecer Simplemente Entramos en modo Afterlife Y Nos vamos aquí al avioncito Y ya está Y ahora a escuchar tremenda cancioncita Aquí lo tenemos ¿Qué pesados son los bots? Y aquí estamos Y obviamente como el bot Está quieto No No se puede reanimar Pues Nosotros Le ayudamos Al pobre Ahí está Y ahora Un uno versus uno Y ahí está El ciclo Ha concluido Gente Easter Egg Completado Ahora sí que sí Ahí lo tenemos GG Easter Egg The Mother Completado Ahí lo tenemos Listo Así es el final del mapa Efectivamente Se enfrentan Los jugadores Y Depende de quién gane El Easter Egg Bueno El ciclo continúa O el ciclo termina Origins de chill No Origins lo he dicho Serían dos horas Y no Aunque hoy voy a dormir poco Al menos quiero dormir Al menos quiero dormir Entonces Hoy ya hemos hecho bastante Hemos hecho Veníamos solo a hacer Transit Y al final Me habéis liado Hemos hecho ahora Motedead Yo también habíamos hecho Buried Y habíamos hecho The Rides A este paso ¿Sabes? No lo hacemos todo Porque claro Natan también habría que hacer El Easter Egg Es llegar a la ronda 25 Claro El Easter Egg De Natan Llegan a la ronda 25 Entonces Pero eso ya Lo dejamos para otro día Eso ya lo dejamos Para otro día Que hoy ya Estamos Reventadísimos Madre mía La une y media Aime aquí Uff Qué bonito Qué bonito Qué bonito Te liaste tú solo No, no Sois vosotros Los liantes Sois vosotros Mañana también directo No, el martes Los directos Por aquí estamos Martes, jueves, sábados Y domingos ¿Vale? Martes, jueves, sábados Y domingos A partir de las 10 de la noche Hora española Estamos por aquí Con Zombos Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 Black Ops 4 Cold War Modern Warfare Zombies Easter Egg Rondas O desafíos Un poquito de todo Más aún El martes El martes Me gustaría No es 100% seguro Pero el martes Me gustaría hacer El desafío del 100% En Grok Grovy Que para quien no lo sepa Para quien sea nuevo En el canal El desafío del 100% Es completar Una lista de objetivos Que normalmente Suelen ser Easter Egg secundarios E Easter Egg principal Así que Estaremos Estaremos dándoles Estaremos Dándole a Grok Grovy Bueno, estaremos Me gustaría darle En Grok Grovy Hay bastante chicha En todo caso Gente Es momento De terminar Sé que muchos No queréis Pero Es momento De terminar Es momento De despedirse Del directivo De hoy Muchísimas gracias Por el tremendo Apoyo Tanto en Youtube Como en TikTok ¿Vale? He visto por aquí Que Hemos sido Una barbaridad De gente En el directo Y Y nos vemos El El martes Con muchos más zombies Por aquí ¿De acuerdo? Mismo canal Misma hora Muy importante eso Hasta entonces gente Que no se afecte mucho El 115 Adiós Música 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 Música